Buenos días a todas las personas que nos acompañan presencialmente, así como a quien nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Reciban una cordial bienvenida al panel Los Retos de la Organización de la Reforma Judicial, organizado en el marco del Plan de Trabajo de la Comisión Permanente de Organización y Capacitación Electoral y Vinculación con el INE del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Agradecemos infinitamente la hospitalidad de los directivos y las directivas, así como el estudiantado de la Universidad Multidiversidad Mundo Sin Fronteras, para el desarrollo de este evento. El día de hoy, tenemos el honor de que nos acompañen en la mesa del Presidium la consejera Jessica Fassibe Hernández García, Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y Vinculación con el INE. Doctora Eva Barrientos Cepeda, Magistrada Presidenta de la Zarra Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida. Maestro Sergio Avilés de Menegui, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Bienvenida. Maestra Elizabeth Tapia Quiñones, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Tabasco. Bienvenida. Licenciado Hernán González Sala, Presidente de Red Cívica MX y Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Bienvenida. Así también tenemos el honor de que nos acompañe la licenciada Elizabeth Sánchez González, Consejera Presidenta del IEPCO. La maestra Zaira Lely Hipólito López, Consejera Electoral del IEPCO. El maestro Manuel Cortés Murielas, Consejera Electoral del IEPCO. El maestro Alejandro Carrasco San Pedro, Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. La licenciada Gabriela Espinosa Blancas, Consejera Electoral del IEPCO. También nos acompaña la licenciada Ileana Araceli Hernández Gómez, Secretaria Ejecutiva del Instituto. Nos acompaña el licenciado Jesús Alfredo Sánchez Cruz, suplente del Partido del Trabajo. De la misma manera, nos acompaña Edwin Vázquez Nazario, suplente del Partido Revolucionario Institucional. La licenciada Jenny Karen Jacinto Juárez, representante propietaria del Partido Mujer. La maestra Cristian Verónica González Labastida, vocal secretaria de la Junta Local del INE en el Estado de Oaxaca. Nos acompaña también el licenciado Reymel Armando Caballero Cruz, vocal ejecutivo de la 10 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Oaxaca. Nos acompaña el maestro Giovanni Vázquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca. Asimismo, nos acompaña la maestra Karina Rizzi, directora de la Universidad Multidiversidad Mundo Sin Fronteras. A continuación, tenemos palabras de bienvenida a cargo de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, licenciada Elizabeth Sánchez González. Bueno, pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este importante panel que ha organizado la presidenta de la Comisión de Organización, la consejera Jessica Hernández. Bienvenida, doctora Eva Barrientos, ya sabe que nos da gusto siempre tenerla en Oaxaca. Magistrado Sergio, mucho gusto en tenerlo aquí en el Estado. Maestra Tocaya Elizabeth Quiñones, que nos acompaña desde Tabasco. Y del consejero Hernán González Salas, bienvenido sea a Oaxaca. Quiero agradecer también la presencia de las representaciones de los partidos políticos, del fiscal para delitos electorales, el maestro Iván, al maestro Giovanni Vázquez, consejero jurídico del gobierno del Estado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A secretaria ejecutiva, colegas, consejeras, consejeros electorales, muchas gracias por estar presente. Y pues antes de las palabras que tengo preparadas, pues quiero hacer un reconocimiento a la iniciativa de la consejera Jessica Hernández por organizar este importante panel, que sin duda, pues son retos a los que nos estamos enfrentando los órganos electorales. También mi reconocimiento a la maestra Alejandra Pérez Pérez, directora ejecutiva de organización electoral, quien con su profesionalismo ha coordinado la organización, los aspectos administrativos y organizativos de este panel. Pues bien, la reforma judicial que se ha planteado en nuestro país representa uno de los desafíos más importantes para nuestra estructura democrática. Es de interés de todos los sectores de la sociedad conocer las implicaciones de la profunda modificación en el marco normativo que rige la selección de las personas que imparten justicia en el país. Hoy más que nunca resulta esencial analizar y debatir los desafíos que conlleva esta reforma. Además de transformar el funcionamiento de nuestro sistema judicial, impone una serie de retos a las instituciones electorales. La organización de procesos y el fortalecimiento de la colaboración entre instancias judiciales y electorales serán aspectos fundamentales para el éxito de esta reforma. Y estoy convencida de que sus aportaciones nos permitirán vislumbrar caminos posibles para avanzar con solidez en este sentido. Es mi convicción que este ejercicio también servirá para sensibilizar a las instituciones que a nivel federal y local deberán encargar de garantizar presupuestalmente, en primer término, que sea posible materializar lo plasmado en las normas. La organización de ejercicios democráticos que permitan a las y los ciudadanos ejercer sus derechos políticos, incluido ahora al de votar por personas juzgadoras. Es una función especializada en conventada al INE y a los organismos públicos locales electorales, que en todo caso, en una función del Estado mexicano, que sólo será posible realizar si se cuenta con el involucramiento de otras instituciones públicas y el aseguramiento del financiamiento público que garantice su desarrollo. Nos encontramos en un momento clave y el diálogo de hoy es un paso esencial para prepararnos hacia los desafíos venideros. Estoy segura de que las reflexiones y los conocimientos que hoy se compartirán nos brindarán nuevas perspectivas y herramientas para enfrentar estos cambios con éxito y responsabilidad. A todas y todos, mis más sinceros agradecimientos por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera presidenta, por su mensaje. A continuación, me permitiré dar lectura a las semblancias de las personas que nos acompañan el día de hoy como panelistas. La doctora Eva Barrientos Cepeda es licenciada en Derecho, Convención Honorífica, doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en valoración racional de la prueba y óptica de la perspectiva en género por la Universidad de Girona, España, y máster en Derechos Humanos con perspectiva de género y paridad político-electoral por la Universidad Castilla de la Mancha, España. Laboró en el Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la Sala Superior y en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde colaboró en dos sentencias galardonadas por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en 2015, catedrática por oposición en la Universidad Veracruzana y a nivel posgrado en la Universidad de Jalapa de la materia de Derecho Electoral, titular del Seminario de Investigación II e integrante del Comité Doctoral en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha colaborado en distintos libros y realizado diversas publicaciones de artículos. Es autora del libro, Violencia Política contra las Mujeres, Infografías. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con diversas preseas, entre las que se encuentran la otorgada por la Barra de Abogados Electorales de México, Flavio Galván, así como la medalla Pro Igualdad, otorgada por la Universidad de Jalapa. En dos mil quince fue designada por el Instituto Nacional Electoral como consejera electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nombró magistrada de la Sala Regional Jalapa, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como magistrada presidenta. Bienvenida nuevamente, magistrada. El maestro Sergio Avilés de Meneghi Cuenta con la licenciatura en Derecho por la Máxima Casa de Estudios del Estado de Quintana Roo. Maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac. Cuenta con dos maestrías en Derecho Electoral impartidas por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente. Maestro en Derechos Humanos. Doctor en Derecho Constitucional y Electoral por el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos. Doctor en Derechos Humanos por la Universidad del Sur y candidato a Doctor en Derecho Constitucional Electoral en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Veracruz. Asimismo, cuenta con dos especialidades. El interés superior de la niñez y la adolescencia impartida por el Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos y Justicia Electoral, cursada en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al contar con 22 años de experiencia en la materia electoral, ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional diversos cargos. Desde sus inicios, en el año 2003, como becario, transitando numerosas áreas y puestos como auxiliar administrativo, notificador, secretario de Estudio y Cuenta y secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se desempeñó también como proyectista, secretario proyectista en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche y asesor general en el Tribunal Electoral de Yucatán. En el 2015, fue nombrado por el Instituto Nacional Electoral para desplegar el cargo de consejero electoral en el Instituto Electoral de Quintana Roo, desempeñándose como presidente de diversas comisiones como lo son, la de partidos políticos, fiscalización y quejas y denuncias. Así también, se desempeñó como integrante en las comisiones de organización, informática y estadística, cultura política y del servicio profesional electoral. Ha ejercido funciones de consultor independiente, desempeñándose como director de lo contencioso en una firma legal situada en el interior del Estado de Quintana Roo, del 2018 al 2020. Actualmente, es miembro activo de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, de la Barra de Abogados Electorales de México, así como de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Bienvenido, maestro. El licenciado Hernán González Sala, tabasqueño de nacimiento, licenciado en Derecho, por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente es consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, presidente de la Red Cívica MX, presidente de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, e integrante de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Educación Cívica. En el periodo 2023-2024, presidió la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica. En 2021-2022, presidió las comisiones permanentes de seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y la de denuncias y quejas. En el proceso electoral local ordinario 2020-2021, presidió la Comisión Temporal de Debates. Cuenta con una experiencia de 12 años en actividades de la función y materia electoral. Ha participado en diplomados, cursos, talleres, meses de trabajo como ponente y coordinador, foros y congresos nacionales relacionados con la materia electoral. Se ha desempeñado como docente en los cursos en línea que conformaron el programa de formación y capacitación en materia electoral en 2019 y 2020. Se ha enfocado en el desarrollo de los cómputos electorales a través de la construcción de lineamientos y proyecciones de los mismos. Es integrante de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente. Actualmente, es maestrante en Derecho Procesal Constitucional y Electoral en el Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales del Estado de Chiapas. Bienvenido nuevamente, licenciado. Así también contamos con la presencia de la licenciada Elizabeth Tapia Quiñones. Egresó de la Universidad de California con sede en Santa Bárbara con una doble licenciatura en Ciencia Política y Comunicación. Estudió una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Curso, entre otros cursos y talleres en materia electoral, un diplomado en Derecho Electoral ofertado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ingresó al Servicio Profesional Electoral Nacional del INE como vocal de capacitación electoral y educación cívica en la 01 Junta Distrital en Palenque, Chiapas. Posteriormente, se desempeñó como encargada de despacho de la vocalía ejecutiva de la 09 y 06 Junta Distrital Conceles en Santa Lucía del Camino, Oaxaca y Tlaxiaco, en la misma entidad. A la conclusión de estas encomiendas, ocupó el cargo de vocal de capacitación electoral y educación cívica en la 01 Junta Distrital en Valladolid, Yucatán, para, posteriormente, desempeñarse como vocal ejecutiva en la 10 Junta Distrital en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En marzo de 2019, asumió el cargo de vocal de capacitación electoral y educación cívica en la Junta Local del INE en Campeche. Posteriormente, fue designada como vocal ejecutiva en esta misma Junta Local Ejecutiva desde el 1 de enero del año 2020. Actualmente, a partir del 16 de enero del año 2022, fue reescrita con el mismo cargo a la Junta Local Ejecutiva del INE en Tabasco. Bienvenida. A continuación, daré lectura a la semblanza de la licenciada Jessica Jací Bernández García, quien estará a cargo de la moderación de este panel. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Dentro de su formación académica, cuenta con un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España. Especialidad en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Diplomado en el nuevo control constitucional por la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Nacional de las Mujeres y diplomado en Relaciones Internacionales, diplomacia y medios de comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente, cursa la especialidad en Amparo y Procesal Constitucional en la Universidad Iberoamericana. En su trayectoria profesional, se ha desempeñado como vocal ejecutiva distrital y consejera presidenta distrital del INE en los distritos federales electorales de Santiago Pinotepa Nacional, San Juan Bautista Tuxtepet y Oaxaca de Juárez, de dos mil catorce a dos mil veinte. Ha sido jefa de Relaciones Laborales y control de personal en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de dos mil seis a dos mil diecinueve. También ha sido asesora de la Subprocuradora de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la PGJ de Oaxaca, del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, en la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, y de la Presidencia de la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, y del Oficial Mayor de la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, entre otros. En octubre de veinte veinte, fue designada por el Consejo General del INE como consejera electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cargo que ejerce actualmente. Tiene el uso de la voz consejera electoral. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas. Muchísimas gracias por estar aquí, magistrada, magistrado, vocal, y por supuesto consejera electoral. Muchas gracias. El día de hoy quiero saludar a las consejerías electorales, a la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, al consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, maestro Giovanni Vázquez Agrero. Muchas gracias por acompañarnos. Maestro Iván García, fiscal especializado en delitos electorales. Maestra Cristian Labastida, vocal secretario del INE. Maestro Reynel, también bienvenido. Y por supuesto, representaciones de partidos políticos. Y maestra Karina Ritchie, directora de la Universidad Multiversidad. Muchas gracias por recibirnos en su espacio. Y por supuesto, personal del instituto y universitarias y universitarios que nos acompañan. Es un honor para mí contar con la distinguida presencia de quienes ya efectivamente han leído sus trayectorias curriculares. Doctora Eva Barrientos Cepeda. Muchas gracias, magistrada presidenta. Maestro Sergio Avilés, magistrado presidente del Tribunal de Quintana Roo. Maestra Elizabeth Tapia, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Tabasco. Y maestro Andán González Sala, presidente de Red Cívica y consejero electoral del Instituto Electoral de Tabasco. Quiero agradecer su distinguida presencia el día de hoy, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre las diversas consideraciones en el marco de la organización de este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. Sin duda, marca un hecho histórico en México sin ningún precedente. Consideramos que la ciudadanía debe estar informada y debe tener la claridad de que las autoridades electorales deberán y llevarán a cabo la planeación y, por supuesto, el acatamiento a la legalidad para la realización de este proceso extraordinario, con mucho profesionalismo y certeza que distingue al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en su momento, a las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales locales. Para dar contexto, haré lectura de algunos cuestionamientos que se realiza a la ciudadanía y que son los siguientes, solo algunos. ¿Qué impacto presupuestal tiene el costo de la organización de este proceso electoral extraordinario? ¿Desde las competencias de las autoridades electorales federales, qué implica desarrollar el proceso para la reforma judicial? ¿Cómo se prevé que se vaya a desarrollar la etapa de la campaña? ¿Qué elementos se consideran que deberán contener el diseño de la boleta electoral? ¿Cómo deberá conformarse una división geográfica judicial electoral? ¿Qué autoridades jurisdiccionales tendrán la competencia para las impugnaciones en este tipo de elección? ¿Habrá participación de los partidos políticos? ¿Qué pasa con las acciones afirmativas? ¿Y qué complejidades se pueden considerar para los procesos locales en caso de que se realicen reformas judiciales estatales? ¿Qué pasa con las acciones afirmativas? Empezaremos con una ronda en el orden, daré el orden de participación y posteriormente al concluir las cuatro intervenciones, realizaremos una ronda hasta por 15 minutos en general para realizar preguntas y proporcionar las respuestas del público. considerando también, por supuesto, que nuestras panelistas tendrán que retornar a su ciudad de origen este mismo día. Sin mayor preámbulo, daré el uso de la voz a la magistrada presidenta de la Sala Jalapa, doctora Eva Barrientos. Por favor. Muchas gracias, consejera. Ahí está ya. Pues muy buenos días todavía a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gusto estar en este bello estado de Oaxaca. Le decía yo que es uno de mis estados preferidos, de verdad, por, sobre todo por su anfitrionía, por sus personas, pero también por la comida, que es muy rica. Muchas gracias por la invitación, consejera Jassibe, y muchas felicidades, como decía, la presidenta, por esta iniciativa, y muchas felicidades, sobre todo por hacerla en una universidad. Porque a quien tenemos que informar qué está pasando con esta reforma es a la ciudadanía en general. Por eso, gracias, directora Karina Rishi, por prestarnos su universidad, y sobre todo al alumnado que está presente, muchas gracias. Y bueno, pues también es un gusto compartir esta mesa con mi amigo Sergio, con, no conocía a él ni de manera personal, pero qué gusto compartir la mesa con Hernán, que ya hemos compartido muchos eventos. Muchas gracias a las consejerías del Instituto Electoral de Oaxaca por acompañarnos. Y también muchas gracias a las representaciones, también al consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca, Giovanni Vázquez Agrero, muchas gracias por su presencia. Y pues bueno, también al fiscal, también escuché que lo mencionaron, muchas gracias por estar presente, porque somos la familia electoral que vamos a aplicar estas nuevas normas, pero pues los que son votantes van a ser los que van a elegir en la ciudadanía en general. Por eso celebro que sea un público diverso. Y bueno, pues yo trataré de dar, en el poco tiempo que tenemos, algunas preguntas, el impacto presupuestal, que las preguntas justamente van relacionadas con las complejidades que nos vamos a encontrar al implementar estas nuevas reglas de elección. Digo, si ni siquiera sabíamos como ciudadanía muchas veces cómo nos elegíamos los magistraturas, sobre todo electorales, que era un proceso, pasar una convocatoria que antes se emitía la corte, pasar filtros y luego la corte mandaba la terna al Senado, que finalmente era una elección. El Senado era el que votaba, ¿no? Entonces era una elección. Ahora cambian las reglas de elección, sobre todo para materia electoral. Para las magistraturas electorales locales también era una convocatoria que emitía el Senado y después votaba el Senado. Pero también era una elección. Entonces ahora, pues hay cambio de reglas. Hay cambios para elegir a las magistraturas, pero ahora ya no solo las electorales que se van por voto popular, sino también a todas, a toda la judicatura federal y que también se va a replicar en los estados porque tienen 180 días para hacer la armonización y que también se elijan la judicatura local en cada uno de los estados. Y bueno, pues esto les decía yo, las dos grandes complejidades efectivamente es el tema presupuestal, porque bueno, sabemos que estamos en una época de austeridad con pocos recursos y la otra, pues es la implementación ya propiamente en tierra, cómo se va a operar. El INE efectivamente tiene mucha experiencia y los soples en organizar elecciones. Sin embargo, pues nos encontramos ante un nuevo paradigma con mucho más personas que van a ser electas y esa es justamente la complejidad. Voy a tratar de dar respuesta rápidamente a las interrogantes que hizo la consejera. ¿Cuál es el impacto presupuestal? Bueno, pues ustedes, si ustedes ya saben, hay, ya en las noticias se está circulando cuando está pidiendo el Instituto Nacional Electoral más de 13 mil millones de pesos. Esto es mucho más de lo que se utilizó en el proceso electoral de 2024, que fue de 8 mil 802 millones. Es decir, casi un poquito menos del doble se requiere para hacer la elección del Poder Judicial de la Federación. Y esto, bueno, ya seguramente lo va a explicar más la consejera, la vocal del INE, pero esto no solo implica también gastos en el Instituto Nacional Electoral, sino también saben que hay un sistema de medios de impugnación que, pues obviamente también tendrá que verse en el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acabamos nosotros de pasar un proceso electoral donde como, pues, la carga es excesiva, pues tenemos que contratar también personal eventual. Suponemos que también para este proceso electoral también se tendrá que tener personal electoral. Pues obviamente, nada más para darles un dato, el presupuesto del Tribunal Electoral no es tan grande como el del Instituto, obviamente porque ahí se requiere la operación, pero el Tribunal fue el año pasado, el proceso pasado, tres mil, tres, más de tres, casi cuatro mil millones de pesos, ¿no? Pero ahora, pues obviamente la elección es más grande, se tendrá que ver cuándo se tendrá. Y lo mismo será, obviamente, para los estados que implementen para, también para el dos mil veinticinco, su elección también tendrán, los soples y los tribunales también tendrán, pues un, o requerirán, un, un presupuesto más amplio. Entonces, bueno, como vemos, pues se requiere mucho dinero. Y bueno, ¿cuál es la siguiente interrogante que hacía la consejera? Es desde las competencias de las autoridades electorales federales que implica desarrollar el proceso extraordinario de la reforma judicial. Y les digo que ahí empieza la, 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 la complejidad, porque, pues, para empezar a aprobar el modelo de boleta, documentación y materiales electorales en términos de los previstos en esta ley. Y, pues, ahí vamos a ver cuántas boletas se van a necesitar dependiendo de cuántos circuitos haya. Eso ya lo explicará, yo creo, la, la, la vocal. ¿Cuántos circuitos? ¿Cómo se va a elegir primero? Por circuito, las salas regionales, por ejemplo, por circunscripción electoral, a nivel nacional, el, el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el, el Tribunal de Disciplina, el, las magistraturas de sala superior, por circunscripción, la sala, las, los integrantes de salas regionales. Y así nos vamos. El Poder Judicial tendrá que ser por circuito electoral, por distrito electoral. Entonces, ¿cuántas boletas se tendrán que requerir? Ahí empieza la complejidad que tiene el Instituto Nacional Electoral. Luego, pues, obviamente, emitir los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización de desarrollo y cómputo de las elecciones. Y ahí encuentra, empieza otra complejidad. Recordemos los que estamos acostumbrados a hacer elecciones, pues, que siempre hay muchas medidas de seguridad. También, a ver, las boletas, ¿qué medidas van a tener? Las mismas que a nivel constitucional, o sea, más que un billete, para empezar el costo, ¿no? Luego, en la organización hay muchos blindajes, ¿no? Cadenas de custodia para que no, no se vaya a vulnerar la intención del voto. Va a existir en la de jueces, es decir, vamos a tener representantes en las casillas, para empezar, ¿no? Porque no creo que quepan, ¿no? ¿Quién va a acompañar los paquetes electorales? Decíamos hace rato, ¿de qué tamaño van a ser los paquetes electorales que se van a llevar a los consejos distritales? ¿Quién va a vigilar que se respete el voto? Las magistraturas, pues, no tienen estructura, las candidaturas a las magistraturas, la estructura como para tener, así lo tienen los partidos políticos, tener representaciones. No va a haber representaciones, tampoco supongo, en los consejos distritales que van a llevar a cabo, pues, el cómputo de los votos. Entonces, bueno, todas estas son complejidades que se van viendo al momento de la organización. El otro tema también que me parece que es importante es administrar y distribuir el tiempo que corresponda en el Estado en radio y televisión y emitir las reglas pautas para garantizar el derecho. Entonces, también va a ser cómo va a ser el sorteo. Todo lo que se hace en candidaturas de elecciones constitucionales, ahora también tendrán que establecer las reglas. ¿En qué horario van a ir? Dependiendo del cargo. Por ejemplo, a lo mejor las candidaturas a ministros tendrán del horario estelar, no lo sé. O sea, hay muchas cosas todavía en el aire que se tendrán que ir regulando. Tendrán que organizar debates también a través de qué medios, a través de internet o a través también de radio y televisión. En fin, determinar los topes máximos de campaña, entre otras cosas. También fiscalizar, que también es un tema que le toca al Instituto Nacional Electoral a través de su estructura, que sí es complicado, por ejemplo, para las elecciones también, qué va a pasar también cuando se rebase, por qué monto, cuándo va a ser determinante para anular una elección de magistratura y de judicatura. En fin, todo eso todavía lo tendrá que definir la comisión del Instituto Nacional Electoral, que está conformada y justo por una oaxaqueña, por Rita Bell, por el consejero Montaño de Tabasco y por la consejera Irene, Norma Irene. Y bueno, ¿cómo se prevé que se desarrolle el tema de campaña? Justo relacionado con el tema de fiscalización. Aquí es otro de los temas donde no estaba claro si iba a haber campaña con financiamiento público o no. Ya quedó claro, bueno, más o menos, que no va a haber financiamiento público, va a haber solamente, así lo dice la ley, financiamiento personal, pero que este no puede ser mayor al límite de aportaciones individuales que puedan realizar a las personas candidaturas independientes a diputaciones. solo para darnos una idea, en el proceso pasado fue de doscientos veinte mil trescientos veintiséis pesos. Pero, a ver, yo aquí me pregunto, fíjense, las candidaturas de los cargos nacionales que dijimos son las ministraturas, las magistraturas del Tribunal de Disciplina, más las de sala superior, pues va a ser una campaña equivalente a un cargo de presidencia. Entonces, doscientos veinte mil, digo, como el máximo, porque de ahí para abajo tendrán, de acuerdo al cargo, tendrán que poner el tope. Entonces, a las magistraturas regionales, decíamos, por ejemplo, en Veracruz, en la tercera circuncisión, se tendrá que hacer campaña en siete estados. Entonces, bueno, pues yo creo que solo alcanzará, si acaso, para redes, porque no alcanzará para, pues, andar caminando los siete estados, ¿no? Luego, ¿qué elementos considera que debe tener el diseño de la boleta electoral? Esa es otra de las preguntas. Y pues también allí la ley establece que tiene que, obviamente, estar el cargo para el que se postula la persona candidata, la entidad federativa, el primer apellido, segundo apellido y nombre completo de las personas candidatas. Y también, distinguiendo la autoridad postulante y las candidaturas, las personas juzgadoras, para, sobre todo, para las personas que, el alumnado, que seguramente, pues, es algo nuevo, en esta forma de elección, los tres poderes van a proponer a las candidaturas. Es decir, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo va a proponer a las candidaturas. Entonces, en la boleta tendrá que ir especificado qué poder propuso a cada una de estas candidaturas y, aparte de esto, las personas que estamos en funciones vamos a pasar, según dice la ley, de forma automática ya a la boleta. Entonces, tendrá que venir especificada. Y también puede venir lo que llamamos el apocorístico, es decir, cómo se conoce a la candidatura. Y, obviamente, las firmas impresas de las personas titulares de la presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva. Y para el caso de las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral, integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación, también tendrá que venir especificado la circunscripción pluriniminal que postula cada persona. Así como la especialidad o circuito judicial, porque les digo, ahora se va a elegir por circunscripción si se trata de magistraturas electorales o si se trata de magistrados de Tribunales Colegiados por circuito. Entonces, bueno, va a ser un poco voluminoso cuántas boletas nos van a dar a cada uno. Y esto, además, es más complejo cuando exista, por ejemplo, elección concurrente, como es en el caso en este primer 25 de Veracruz y Durango, donde también tenemos elecciones municipales. Entonces, vamos a agregarle todavía este tema. Otro tema, ¿qué autoridades jurisdiccionales tendrán la competencia para las impugnaciones de esta elección? Y, bueno, aquí, por ejemplo, surge en esta reforma, pues, una nueva competencia para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ustedes recordarán que la Corte o por ley no tenía competencia directa en materia electoral solamente para conocer de acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales. Ahora sí va a poder conocer de casos concretos. ¿Cuáles son esos? Entonces, pues, cuando se impugnen las elecciones de la Sala Superior va a conocer la Suprema Corte. Y viceversa, cuando se impugnen las elecciones de las administraturas de la Corte va a conocer la Sala Superior. Y de todos los demás cargos de jueces y magistrados del Poder Judicial va a conocer la Sala Superior. Y las salas regionales vamos a conocer de las elecciones de la judicatura local, es decir, de la circunscripción. Por ejemplo, la Sala Regional le va a tocar conocer de las magistraturas y judicatura de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, de los siete estados de la tercera circunscripción. Y también se establece que existirá el juicio de inconformidad para resultados electorales. Que esto va a ser también igual la Sala Superior, para conocer igual de administraturas y de todo el Poder Judicial Federal. Y nosotros conoceremos también de resultados a través del juicio de inconformidad de todos los juicios de todos los locales. No está claro, por ejemplo, en la ley, si vamos a ser segunda instancia o primera instancia, es decir, que puedan ir con nosotros o depende de los estados si le dan en primera instancia al tribunal electoral que conozca de las impugnaciones de la judicatura local. Eso no está claro y depende, claro, también de la implementación que se haga en cada uno de los estados. Y bueno, ¿qué otra cosa se implementó? Aquí tampoco está claro porque hay un JDC, un juicio de la ciudadanía, que sabemos que es pues cuando alguna persona siente que se le está vulnerando un derecho político electoral, entonces puede ir a través del JDC por sí misma. Pero también se establece el juicio electoral que dice que también es cuando sienta que se le violenta el ejercicio de un derecho político electoral para ejercer el cargo a alguna judicatura. Entonces, pero bueno, eso no me preocupa tanto porque lo que hacemos siempre en el tribunal es que aunque llegue equivocado el juicio, pues finalmente nosotros lo reencauzamos. La cosa es que vamos a resolver ya sea en JDC o un juicio electoral. Y otra de las cosas, pues obviamente, que se pregunta a la ciudadanía es si habrá participación de los partidos políticos. La ley, el artículo 96 de la Constitución señala expresamente los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguno. Entonces, y eso lo retoma la ley secundaria. Entonces, está prohibido. ¿Y qué pasa con las acciones afirmativas? Porque ustedes han leído en notas, desde luego que ya personas de la diversidad sexual están pidiendo que también se les incluya como una acción afirmativa. Me parece que esto ya está en la cancha del Instituto Nacional Electoral en su momento de los soples, porque igual que en las elecciones constitucionales, pues han sido las autoridades administrativas las que han implementado estas acciones afirmativas. Entonces, ya depende también en el transcurso de que haga el Instituto Nacional Electoral en este momento. ¿Y qué complejidades se pueden, les decía yo, la implementación? La verdad es que ustedes saben, acabamos de pasar un proceso electoral y, pues, las personas que integran las mesas directivas de casillas estaban terminando de hacer el cómputo de las elecciones que hubieran tocado en cada estado, pues, no sé, a medianoche, once, doce de la noche, fue el promedio esta vez, sobre todo por las coaliciones que hay que hacer, cuánto le corresponde a cada partido político en la división. Pero imagínense ustedes, a ver, ¿cuántas boletas nos van a entregar? A ver, entonces, estábamos diciendo, ¿cuántas? ¿Alrededor de quince? Bueno, siete federales. Siete federales, pero las que se juntan con lo local, ya veremos, por ejemplo, en el caso de Veracruz. ¿Cuál sería la complejidad? ¿Cuánto tiempo se van a tardar en hacer el escrutivo? Primero, para poder votar, ¿cuánto se tardará a las personas en votar? ¿Unos quince minutos? La fila primero que va a haber para que puedan pasar a votar. Luego, las personas, ¿cuánto se van a tardar las integrantes de mesa de casilla en hacer el escrutinio y cómputo? ¿Cuánto tiempo llevarlos al consejo distrital? ¿Y cuánto tiempo también en el consejo distrital se van a llevar haciendo el cómputo distrital? Es algo que me parece que la implementación sí se vuelve compleja. Sin embargo, yo estaba pensando que algo que puede ayudar a que, tanto el tema presupuestal como el tema operativo, pues es idea que ya se hizo en el proceso pasado para el voto en el extranjero, el voto por internet. Me parece que esa es una, podría ser una solución que desde el Instituto Nacional Electoral se establezca, obviamente, la aplicación. Ya se hace también para obtener el apoyo ciudadano para candidaturas independientes a través de una aplicación. Eso podría, desde mi punto de vista, pues obviamente ahorrar dinero. Las urnas electrónicas, la verdad es que para empezar, la inversión es muy fuerte. Creo que también no arreglaría el tema presupuestal, pero el voto por internet, sí. A ver, ya tenemos todos nuestros datos biométricos, ya los tienen, cuando vamos a pedir la licencia, el propio, o sea, se puede, creo que hay medidas de seguridad para implementar el voto por internet. Eso también me parece que ayudaría al abstencionismo. Si no va a haber elecciones concurrentes como es en el caso de Veracruz y Durango, me parece que poca gente va a salir a votar. ¿Por qué? Porque a la judicatura, pues no, nosotros no hemos sido personas políticas, públicas, que la gente conozca. Entonces, me parece que a través del voto electrónico, pues la gente desde su aplicación podría, y también me parece que podría incluso, pues, ser un tema que también podría ayudarnos, ah, también es el otro tema que ahorita tengo duda. No sé si vaya a haber resultados preliminares, programa de resultados, pero el voto electrónico daría resultados al momento. Y también evitaría confusión, porque entre tantos nombres, entre tantas boletas, pues podría llevarse a anular si, por ejemplo, una persona marca dos candidatos o candidatas a alguna magistratura, a alguna judicatura. Entonces, me parece que tendríamos que caminar hacia allá para facilitarle, sobre todo a la ciudadanía, que pueda votar desde el lugar donde esté. Y podría implementarse, porque la pregunta aquí está, y donde no hay internet, que es el caso de Oaxaca, de Chiapas, incluso de Veracruz, en muchos municipios, pues se puede hacer una cuestión mixta, como se hace también en candidaturas independientes. Donde no hay internet, pues ahí se pone físico. Pero eso me parece que sería mucho, abaratar el tema de las elecciones y hacerlas posibles sin tanta complejidad. Entonces, bueno, yo hasta aquí me quedo, porque ya se me acabó el tiempo. Pero muchas gracias. Hay muchos temas y muchas dudas. Gracias. Muchas gracias, doctora Barrientos, que efectivamente ha puesto las preguntas y algunas propuestas clave para salir avante ante este gran reto. Muchas gracias, doctora Barrientos. Es momento de la intervención del maestro Sergio Avilés, magistrado presidente del Tribunal de Quintana Roo. Adelante, maestro. Muy buenas tardes. Ya exactamente muy buenas tardes el día de hoy. Como siempre, es un placer estar en esta mística ciudad de grandes mujeres y grandes hombres ilustres en Oaxaca. Desde que llegas, se respira, más que nada, una magia de su cultura, folclor, y como bien comentó la magistrada presidente, de su gastronomía. ¿Por qué no decirlo de esa manera, no? Pues, para un servidor es un honor poder compartir este espacio de reflexión en este entorno, los retos de la Organización de la Reforma Judicial. Igual, comentar que ahora sí que la madrina de estos foros es nuestra querida consejera Jessica, que ha platicado hace un momento de qué fructífero son estos paneles, vaya, del enfoque de las autoridades electorales, ¿no? Por eso celebro estar aquí con cuatro grandes mujeres en este panel. A la doctora Abba Barrientos Cepeda, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la licenciada Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tabasco. Y, desde luego, a un gran caballero de la democracia, voy a decirlo de esta manera, al licenciado Hernán González, presidente de la Red Cívica MX y consejero electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Y mi especial agradecimiento al Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca por invitarme a participar en esta mesa, en esta actividad tan importante. Gracias, estimada amiga Jéxica Yaxi Bernández García, consejera presidenta de la Comisión de Organización y Capitación Electoral y Vinculación con el INE. Y, por supuesto, así como a la consejera presidenta del Instituto, a la maestra Elizabeth Sánchez González, a las consejeras, consejeros, secretaria ejecutiva, bucalía ejecutiva, bucalía distrital, al fiscal electoral especializado, a la consejería jurídica, a la directora de la multiversidad, Mundo Sin Fronteras, y, de luego, a César Garay, un gran aliado y expertista en la materia, coordinador de la Sala Regional Jalapa. Y saludo a todas las autoridades que se encuentran aquí presentes, a todos los servidores y servidores electorales. Un gran compromiso que vamos a establecer en este tipo de, ahora sí, de sinergia, donde nos vamos a reorganizar para organizar. Esto es importante. Y a las juventudes, qué mejor si con ellas contar con mejores aliados en este tipo de paradigmas que se están abriendo en el Estado mexicano. Bueno, voy a tratar de englobar, las respuestas son bastantes y yo también les voy a dejar otros porque también tengo bastantes preguntas. La reforma constitucional, la reforma judicial, representa grandes cambios. Representa una transformación que gira en torno a diferentes vertientes, no sólo en los ámbitos jurídicos, sino también en financieros, operativos y administrativos. Sin embargo, no podemos perder de vista que nos encontramos frente a un momento y esa área de oportunidad, de aprendizaje para afrontar los retos venideros, donde los institutos electorales, los tribunales electorales, en Bañá, haremos un papel fundamental para garantir la democracia y los derechos políticos de la ciudadanía. Como bien saben, a manera de remembranza, el 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforma 18 artículos, además se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previéndose un cambio estructural y profundo del Poder Judicial, tales como la reducción del número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de 11 a 8, a 9 integrantes, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, la integración de los comités de evaluación de cada poder, la incorporación del voto ciudadanizado para la elección de personas juzgadoras. Particularmente, el artículo 96 de la Constitución prevé la elección libre, directa, secreta de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de la Sala Superior y Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito, por medio del voto ciudadanizado, incorporando el procedimiento a seguir desde la preparación de la elección, la emisión de la convocatoria, los requisitos y recepción de postulaciones por parte de los poderes de la Unión, hasta la duración, en el cargo que una vez que éstas hayan sido electas. La relevancia de esta reforma radica en su impacto no sólo a nivel federal, sino también en las entidades federativas, quienes deben realizar importantes ajustes legislativos, financieros y administrativos para adaptarse a una nueva realidad. Y es donde se establece igual un área de oportunidad sobre la libertad configurativa que van a tener las 32 entidades federativas. Como bien comenta, la competencia de la Sala Regional y de atender las elecciones de los tribunales locales, no sabemos si va a ser en primera o segunda instancia, no sabemos cómo las entidades van a reformar a efecto de darle competencia o no competencia a los tribunales locales. Es una duda que todavía se encuentra en este momento, que no se ha despejado. Sin embargo, ¿qué pasa con el proceso electoral? Y yo quiero aquí hacer un paréntesis para establecer cómo vamos. Si bien el día de mañana, creo, la Suprema Corte de Justicia va a sesionar sobre el tema de la Constitucionalidad de la Reforma, es importante establecer que ya la Sala Superior, en el asunto sub-AG 209-2024, ha establecido una acción declarativa por parte del Tribunal Electoral. El pasado 23 de octubre, la Sala Superior decretó procedente de la acción declarativa solicitada por el INE y es constitucionalmente inviable suspender los actos vinculados con el desarrollo de los procedimientos electorales respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. ¿Y por qué sucedió esto? Porque el Instituto Nacional Electoral presentó un escrito en el que solicitó a la Sala Superior vía de acción declarativa emitir un pronunciamiento tendente a garantizar el cumplimiento de sus funciones, esto en razón de que diversos juzgados de distritos emitieron resoluciones en las que respectivamente se admitió, otorgó o negó la suspensión de los actos reclamados relacionados con el decreto de reforma o con las actuaciones del propio Instituto Nacional Electoral. En la propia resolución se estableció que no era materia ni forma parte de algún procedimiento analizar la procedencia y alcance de las determinaciones adoptadas por diversas personas juzgadoras de distrito ni implicaba la resolución de conflicto competencial alguno, sino que se trataba de una determinación sobre la petición de una acción declarativa en torno a sí, con base a la normativa. Es posible que el INE suspenda las actividades a las que constitucionalmente estaba obligada. Y esto derivó de muchas suspensiones de las juzgadoras de distrito y juzgadores de distrito. Ahora bien, referente a las resoluciones de los juzgados de distrito, se relacionaron en cumplimiento al decreto, donde aprobamos los acuerdos en donde está el inicio del proceso electoral extraordinario, uno, el A, a la declaratoria del inicio del proceso electoral. Otro acuerdo que fue controvertido y suspendido fue, se instruyó la elaboración del plan integral y el calendario del proceso electoral. Y el tercero es que se ordenó la creación de la comisión temporal, como ya antes han reseñado. En base a esto, la Sala Superior consideró que se generó una incertidumbre en donde se afectaría la emisión del voto directo de la ciudadanía, considerando que los actos vinculados con el desarrollo y organización del proceso electoral para la renovación de los poderes de la Unión no pueden detenerse por parte de la autoridad electoral, dado que devienen de un mandato y atribuciones expresamente conferidos en la Constitución. En este sentido, consideró que es constitucionalmente inviable detener la implementación de los procedimientos electorales a cargo del Instituto Nacional Electoral. En tanto, exista una norma constitucional que le impone dicha atribución y mandato como en el que ocurre en el presente caso. En este sentido, es claro que la revocación de los poderes de la Unión es una cuestión de interés público que se debe garantizar y salvaguardar el incumplimiento del mandato expreso de nuestra Constitución. Para tal efecto, la Sala concluyó que el INE se encuentra compelido a desemplear sus atribuciones constitucionales para preparar, organizar y desarrollar las elecciones que conforman la normatividad constitucional tienen encomendada. Y el B, que la normatividad electoral considera el interés público de proteger el derecho a la ciudadanía a participar y postular al cargo que se motiva la elección y el derecho a la ciudadanía de ejercer su derecho al voto. Esta acción declarativa, pues bueno, fue por mayoría, fue con dos votos en contra, sin embargo, pues bueno, ya quedó plasmada esta declarativa por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Rafael. Es decir, que los preparativos siguen. No existe una suspensión que pueda tener las facultades y atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y pues bueno, como bien comenté y referencé, en este foro surgió a partir de que el 10 y el 11 de octubre estuvimos en la ciudad de Chetumal, en un encuentro regional de institutos, tribunales electorales e INE 2024, y en este encuentro se desarrollaron cinco mesas de trabajo. Pero, una de las que más se visibilizó fue que, en un ejercicio de reflexión, a partir de la experiencia del proceso electoral, que concluyó recientemente, con miras a identificar y prepararnos para afrontar los retos de la organización de las elecciones extraordinarias de 2025, se dejó sobre la mesa las complejidades territoriales de la geografía electoral para la planeación y desarrollo de la elección, así como el tema de los partidos políticos, quienes no están considerados para postular candidaturas y la existencia de candidaturas independientes, ya que las postulaciones y de manera general corresponden a los poderes del Estado, por mencionar algunos. Ahora bien, referente al comité, algunos retos son el comité de evaluación, la buena fama y otros requisitos. Más allá del ensayo de tres cuartillas que expresan los motivos de postulación o de las cinco cartas de recomendación de referencia a los vecinos, que es cierto, cualquier persona que respalde su dignidad en el cargo, el inciso B de la fracción segunda del artículo 96 constitucional, puntualiza que los comités de evaluación de cada uno de los poderes tendrán la tarea de evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, es decir, tiene una tarea fundamental, pues será el primer filtro, sus integrantes recibirán los expedientes de las personas postulantes para identificar quienes tengan el mejor perfil y se hayan distinguido, entre otras cosas, por tener buena fama pública. Sin embargo, habría que plantearnos, ¿la buena fama pública será subjetiva en cada integrante del comité? ¿La buena fama pública es medible? ¿Podemos cuantificar para asignarle un valor? Por favor, si comparamos los requisitos del Poder Judicial con los del Poder Legislativo, nuestra Carta Magna establece que en ambos casos la ciudadanía mexicana, por nacimiento, donde difiere el único requisito por edad, 18 para diputaciones, 25 para senadurías, elemento que no se prevé en el texto constitucional de la Reforma Judicial y ser originaria de la entidad federativa, con una residencia efectiva de más de seis meses a la fecha, situación que tampoco prevé la Constitución Federal. Ahora bien, dentro de la participación de las candidaturas, respecto al tema de candidaturas, el artículo 35 constitucional en sus fracciones primera y segunda refieren que entre los derechos de la ciudadanía se encuentra el de votar en las elecciones populares y el derecho a ser votado para todos los cargos de elección popular. Es decir, abrir los cargos judiciales a voto popular automáticamente son cargos de elección popular, por lo que formarán parte del derecho fundamental. Bajo este supuesto, habría que cuestionarse si la participación política de la ciudadanía se encuentra limitada a las postulaciones que expresamente señala la Constitución y la ley, o al limitarse de la participación de las personas estaríamos frente a un acto de exclusión, o será presente una relación supraabordinación con el poder postulante y la candidatura postulada, y más aún, entre el poder postulante y la candidatura electa. Dicho de otra manera, la fracción segunda del artículo 35 constitucional no fue reformada. Cabría plantear el hecho de, si con la dinámica prevista por la Constitución para la Elección de las Personas Juzgadoras en la Reforma, se estaría dejando a un lado de quienes tengan el interés de participar, de forma independiente, cumpliendo con todos los requisitos. Es decir, el avance de las candidaturas independientes en todo el tema de la, ahora sí, establecidos a lo largo de la línea jurisprudencial, pues obviamente aquí no, aquí no se aplicaría en este momento de esta elección popular, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con los grupos prioritarios? ¿Quién va a ser el primer filtro, o realmente no va a existir ese primer filtro del Comité de Elecciones? Es una cuestión que igual nos estamos planteando. Digo, tenemos más preguntas que respuestas, esto se va construyendo, es importante establecerlo, vamos planteando, nos estamos reorganizando, más que nada para poder organizar, lo que en su momento el Instituto Nacional Electoral siempre ha hecho muy bien con los soples, y bueno, el tema de participación política respecto a las postulaciones de las candidaturas, debemos enfocarnos a los grupos de atención prioritaria, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas que integran la población LGBTTTIQ+, personas indígenas y afromexicanas, desde dos perspectivas, por un lado, como personas candidatas y por otra, como votantes. Ambas situaciones prevén un grado de importante atención. en cada elección progresivamente se avanza en la implementación de acciones afirmativas, en cada elección hemos avanzado. Pero, ¿cuántas personas por grupo serán consideradas en el ejercicio democrático de participación política 2025? ¿O solamente serán las más idóneas a través de su capacidad? Depende del comité, pues, obviamente, evaluador. ¿Cómo se garantiza que las personas tengan el acceso al cúmulo de información de las personas a las que van de votar? En temas que propiamente a las personas indígenas están considerándose la elección bajo sistemas normativos indígenas. ¿Y cómo será el caso de las personas privadas de libertad y las personas mexicanas que se encuentran en el extranjero? ¿Se están previendo o no se están previendo? Dentro del análisis, independientemente de la reforma constitucional, no. Ahora bien, dentro de la operatividad y las reformas a las leyes secundarias, pues, estamos por ver, es un incierto esto que se está generando en este momento, vaya, ¿no? Ah, bien, dentro de la geografía electoral, la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte, así como de las magistraturas de la Sala Superior, la atención al artículo 96, este, pudiera leerse que existe mayor complejidad donde particularmente se presentaran un desafío sobre el caso donde no existe la adecuación al circuito judicial con los distritos electorales. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 53 de nuestra Constitución feal prevé la demarcación territorial de 300 distritos electorales. Esta distribución entre las entidades federativas será tomando en consideración al último censo general de población en términos generales, sin embargo, en materia judicial, las personas juzgadoras, por ejemplo, de juzgado de distrito, no corresponden a los circuitos judiciales. Para conocer con mayor detalle la determinación y el número de límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide nuestro país, así como el número de jurisdicción territorial y especialización en la materia de los tribunales de circuito y de los jugadores de distrito, debemos prestar atención al acuerdo general 3 diagonal 2013 del pleno del Consejo de la Judicatura para poder entender este andamiaje de los distritos judiciales. Este acuerdo divide al territorio nacional en 32 circuitos judiciales, un circuito judicial por cada entidad federativa y tenemos que 32 circuitos judiciales y mismo número de entidades federativas, un ejemplo claro es en relación a Quintana Roo, por ejemplo, es una entidad federativa y es el vigésimo séptimo circuito judicial, pero esta correspondencia no es igual a todos los casos, haciendo que el alcance territorial de los circuitos judiciales quinto, séptimo, octavo, décimo, décimoquinto, décimoquinto, concentra municipios de otros estados agrupándose en entidades de cada circuito, de tal forma que el decimoquinto circuito judicial, mismo que corresponde a Baja California, prevé municipios del estado vecino de Sonora, del quinto. Situación similar ocurre entre los estados de Coahuila, Durango, donde este último forma parte del vigésimo quinto circuito judicial que tienen los municipios en el octavo. De igual manera, en el séptimo y décimo circuito judicial donde el municipio de Veracruz se encuentran incorporados al circuito judicial de Tabasco. En estos lugares, ¿cómo se elegirán a las personas juzgadoras de los circuitos judiciales que prevén una situación territorial? Ahora bien, referente al diseño de la boleta electoral, la magnitud de desafíos para celebrar las elecciones de las personas juzgadoras en el dos mil veinticinco en este escenario es alto, pero no imposible. Es importante plantearnos desde este breve ejercicio de aproximación y reflexión preguntas. ¿Cuántas candidatas y candidatos por su lado aparecerán en las boletas? Eso tiene mucho que ver con el tiempo en el cual un ciudadano va a ejercer el derecho al voto. Estar en la fila, analizar la boleta y establecer de qué manera si hay una aproximación de quince o más en el momento de sufragar en su momento la boleta. Las magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas ocasiones han expuesto un panorama complejo que tiene en sus manos el Instituto Nacional Electoral sobre cómo se conformará o diseñará la boleta electoral y las herramientas que tendrá para implementar para que esas sean prácticas y accesibles a la ciudadanía. Retomando lo que establece el artículo 96 constitucional de la reforma señala que los comités de evaluación una vez que hayan hecho el filtro habría que ver también ese filtro cómo estará compuesto cuántas ahora sí que reglas tendrán o especificaciones tendrán para establecer un filtro de manera más eficiente al momento de evaluar a cada persona juzgadora. Integrar un listado con 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en cada caso las ministras y ministros de la Suprema Corte magistral de la Sala Superior y Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Operación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial además de un listado de 6 personas mejor evaluadas para cada cargo en el caso de magistraturas de circuito y juezas y jueces distrito. Posteriormente la lectura de este propio artículo depuran dichos listados mediante una instaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo observando la paridad de género. Finalmente los comités de evaluación remitirán a cada poder de la Unión el listado para su aprobación y el envío al Senado. Entonces ¿cuántas variantes se advertirán? ¿cuántas candidatas y candidatos postulados aparecerán en las boletas? ¿cuántas personas juzgadoras serán candidatas y candidatos en todo el país? Y una disculpa yo creo que ya dupliqué las preguntas detonadoras pero son necesarias para ir reflexionando como bien les comenté pues creo que el primer el primer encuentro el primer foro desde esta óptica de autoridades electorales en el cual ahora sí que consideramos aquí a la consejera como la madrina de estos foros espero que se repercuta a nivel nacional yo creo que es importante y bueno yo dejaría que la etapa de preparación de la elección está en marcha sin duda hay una acción declarativa de la máxima autoridad electoral que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en general hablar de la reforma del Poder Judicial reviste de una alta complejidad porque implica muchas variables como hemos precisado datos elementos que deben ser considerados es un tema de vital importancia y por ello celebro este tipo de espacio como el que nos encontramos el día de hoy en esta ciudad tan bonita tan bella tan enriquecedora ya que hablar de retos y desafíos en la organización de las elecciones en esta naturaleza engloba una interrelación de una multiplicidad de derechos humanos el derecho a votar el derecho a ser votado la igualdad de condiciones la igualdad de oportunidades con el acceso a la justicia veremos yo creo que muchos tópicos más que nada la promoción personalizada bueno entre otros tópicos que se han construido la infracción al interés superior de la niñez yo creo que también estará en boga la violencia política de género porque no también podría estar en boga en este tipo de elección y pues bueno yo creo que uno de los grandes retos a vencer a vencer es de que independientemente de la operatividad me queda claro que el Instituto Nacional Electoral los OPLES la sala superior la sala regional los tribunales electorales estamos preparados para este tipo de acciones sin embargo la complejidad de establecer una participación ciudadana es lo importante que este ejercicio realmente retribuya las condiciones democráticas y es que recordemos que los partidos políticos no van a intervenir y los partidos políticos ciertamente son un motor de participación ciudadana en este momento el extensionalismo va a ser un gran causa vencer ya que la participación de los políticos pues es inexistente y esperemos que desde este punto de vista cada autoridad cada ciudadanía la ciudad civil organizada las juventudes las universidades sean un motor un motor en el cual trascienda a generar estos espacios para una participación política y una participación ciudadana recordemos que la democracia es la mejor herramienta para asegurar la justicia y la igualdad para todas y para todos por el momento voy a dejar hasta aquí mi intervención muchas gracias a todas y todos ustedes muchas gracias maestro Avilés por su participación y claro que estaremos poco a poco solventando estas dudas e interrogantes que nacen conforme se va avanzando en la organización de este proceso extraordinario es momento de dar el uso de la voz a la maestra Elizabeth Tapia Quiñones vocal ejecutiva de la junta local ejecutiva del INE en el estado de Tabasco adelante maestra muchas gracias consejera Jessica muy buenas tardes a todas y todos yo inicio agradeciendo esta invitación que nos hizo el instituto electoral el instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca perdón pero luego vamos alternando las palabras entre los nombres de los soples entonces mejor ser precisos y que me da la oportunidad además de pues visitar esta entidad a la que le tengo pues mucho cariño en la que viví muchos años conocí muchos amigos y muchos colegas entonces pues por eso y por también la oportunidad de compartir reflexiones de compartir ideas en este panel tan diverso y me parece tan rico que han planteado cuestionamientos a los que a muchos me gustaría a mí tener la respuesta pero de muchos pues solo queda esperar a que se tomen las definiciones desde las distintas instancias y como ya se dijo aquí con el más estricto apego a la legalidad poder ejecutar esas disposiciones por el bien de la ciudadanía y dicho eso también hay que reconocer que esta reforma del poder judicial pues se trata de un tema muy polarizante hay un debate me parece a mí muy rico sucediendo en este momento en distintas instancias en las universidades en la corte en los medios de comunicación en el congreso desde los partidos políticos pero pues al ser yo parte de una autoridad electoral me voy a excluir de ese debate habrán otros espacios para poder revisarlos para poder tomar parte de ellos para poder conocer las distintas posturas y me voy a centrar pues en el nombre de lo que los convoca hoy que son los retos en la organización de esta elección que sin duda hay muchos aquí ya se plantearon pues muchas incertidumbres algunas iniciamos con más hay que decirlo cuando teníamos primero solo la idea después pasamos a un segundo escenario con la reforma constitucional donde aún quedaban muchas lagunas después vino la reforma a la legislación secundaria ya tenemos algunas disposiciones en la legipe aún así al ser esto una experiencia novedosa inédita que se hace pues por primera vez creo que no solo en México sino en el país pues quedan muchas interrogantes que pues tendremos que resolver conforme se vaya aterrizando y pues vayamos haciendo realidad este nuevo reto que tenemos frente a nosotros y pues para poder dimensionar este reto aquí ya se ha referido la cantidad de cargos y la complejidad que se tiene pero me gustaría aterrizar un poco pues la cantidad de candidaturas de las que estamos hablando para esta elección del Poder Judicial iniciar diciendo que se prevén dos fechas para esta primera renovación primero se habla de un proceso electoral extraordinario en el año dos mil veinticinco es decir estamos hablando de la primera jornada electoral para renovar estos cargos de las personas juzgadoras el próximo año estamos solamente a unos meses y eso acorta los tiempos que como autoridades administrativas pues tenemos para poder aterrizar estas disposiciones más si consideramos lo que ya refería la magistrada Eva que se prevé que también se hagan reformas a nivel de las entidades y que entonces los organismos públicos locales pues también tengan que aterrizar estas disposiciones aún en un tiempo pues más breve el segundo momento pues es en el año dos mil veintisiete donde pues se prevé que en la misma fecha en la que se lleven a cabo las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo pues también haya elección de las personas juzgadoras esa segunda fecha nos plantea retos distintos a los que tenemos en el dos mil veinticinco de entrada pues atendiendo a esta pues naturaleza de la separación de los representantes de los partidos políticos tenemos un escenario en el que vamos a tener dos elecciones de naturaleza pues distinta una con participación de representantes de los partidos políticos con partidos políticos con acceso a financiamiento público y privado y otro donde vamos a tener candidatos sin acceso a ese financiamiento sin una estructura que los represente y sin también ningún vínculo con los partidos políticos entonces ahí vamos a estar bueno estamos en este momento en una disyuntiva de cómo lo vamos a hacer realidad cómo vamos a atender a todas estas disposiciones que pueden hasta cierto punto ser contradictorias y estar en tensión nuevamente no tenemos todas las respuestas lo que sí tenemos pues es el compromiso de que pues se van a ir aterrizando con las disposiciones y en el sentido de lo que sea lo más apegado a la legalidad y lo más beneficioso para la ciudadanía mi compromiso era pasar enseguida al tema de cuántos cargos o cuántas candidaturas vamos a estar eligiendo me voy a centrar en esta elección que es la más próxima que es la del dos mil veinticinco tenemos primero que la legipe ya con esta reforma nos habla de que vamos a tener una sola boleta por cargos a renovar que quiere decir pues que vamos a tener una boleta para los ministros una boleta para las magistraturas de la sala superior otra boleta para las magistraturas de las salas regionales otra boleta para las magistraturas del tribunal de disciplina judicial otra boleta para los jueces de las magistraturas de circuito y me queda la incertidumbre de si es otra boleta para los tribunales de apelación o si irían con las magistraturas de circuito para mí está la duda habrá que ver y otra boleta para los jueces o jueces de distritos por lo menos estaríamos hablando de siete boletas con distintas cantidades de candidaturas en cada una por ejemplo para el caso de los ministros de la suprema corte nos dice la constitución que cada poder es decir el ejecutivo el legislativo y el judicial van a a través de sus comités van a seleccionar inicialmente diez aspirantes de los diez aspirantes por vacante es decir estamos hablando de noventa aspirantes después estos mismos comités van a hacer un sorteo en donde van a tomar únicamente a tres es decir estamos hablando que por los nueve vacantes cada poder nueve por tres veintisiete no me fallan las matemáticas tres por cada tres por cada poder estamos hablando de alrededor de ochenta y un personas solamente en la boleta para renovar los cargos de la suprema corte de justicia de la nación además habrá que agregarle a las que tienen paso directo que son pues quienes ya están ocupando esos cargos que hasta ahorita han sido tres las que han anunciado que aspiran a volver a postularse entonces inicialmente en esta boleta del dos mil veinticinco estaríamos hablando de alrededor de ochenta y cuatro candidaturas en una sola boleta entre que las personas tendrían que elegir luego pasamos a la sala superior donde lo que sabemos hasta el momento es que estaríamos renovando pues las dos magistraturas vacantes la disposición para ese cargo es distinto ahí nos dicen que cada poder va a postular dos aspirantes un hombre y una mujer por cada vacante es decir estaríamos hablando de cuatro aspirantes por poder estaríamos hablando de doce personas en la boleta se le sumarían pues aquellas personas que decidan volver a contender por el cargo que ocupan después tenemos las salas regionales donde pues cada sala regional se integra por tres magistrados o magistradas atendiendo a las dos postulaciones por cargo que tiene que hacer cada poder un hombre y una mujer estaríamos hablando de seis postulaciones ¿no? por poder por tres serían dieciocho más quienes aspiren a contender nuevamente entonces en ese caso pues tendríamos alrededor de dieciocho magistraturas perdónenme si me fallan las matemáticas estoy haciéndolo aquí este a lo mejor que puedo pero quiero compartirles pues la noción de pues la complejidad que tenemos en esta cantidad de cargos más bien de candidaturas que se estarían postulando para poder designar a las personas que ocuparán estos cargos después tendríamos el pues recién creado tribunal de disciplina judicial donde ahí pues estamos hablando de cinco vacantes misma lógica por cada vacante son dos personas un hombre y una mujer por poder entonces serían quince por poder por los tres poderes serían cuarenta y cinco candidaturas para el tribunal de disciplina judicial en esa boleta y luego llegamos a las partes pues un poco más complejas ¿no? que son las magistraturas de circuito y de tribunales de apelación pues ahí la mitad son cuatrocientos sesenta y cuatro habrá que ver cuántas corresponden por entidad porque únicamente estaremos votando por pues los magistrados que correspondan a nuestra entidad y pues de ahí partirá cuántas personas tendremos en nuestra boleta y que será distinto dependiendo de cada circuito judicial ahí sin referir también lo que ya se decía aquí pues que no necesariamente hay coincidencia entre pues la conformación de una entidad que es nuestra conformación electoral con la conformación de los distritos judiciales entonces pues allá también habrá que ver cómo solucionamos pues estas diferencias en la cartografía electoral versus las demarcaciones de las de las demarcaciones jurisdiccionales y después pues también están por supuesto los jueces o juezas estamos hablando de trescientos ochenta y seis jueces o juezas únicamente para el dos mil veinticinco que corresponden a la mitad es decir en el dos mil veintisiete tendremos otras trescientas ochenta y seis misma lógica que los magistrados dos por vacante por poder y dependerá de cuántos jueces o juezas estén adscritos a cada entidad para poder decir o saber pues cuántas candidaturas tendremos en cada boleta ese es el escenario del que partimos ahora por supuesto que eso trae retos para las autoridades electorales trae reto para las candidaturas o por las personas que aspiran a estos cargos y trae reto también para los electores empiezo con las candidaturas aquí ya referían las acciones afirmativas a ver si yo pertenezco a un grupo vulnerable que a lo mejor en una elección del poder legislativo o ejecutivo tendría acceso a una candidatura a través de una acción afirmativa en este momento pues no se sabe que pues medidas de nivelación voy a tener para poder competir lo que sí se sabe es que el registro ya no se hace ante la autoridad electoral el registro la convocatoria la emite el senado el registro se hace ante los comités y son ellos quienes integran las listas a la autoridad electoral únicamente nos llegarán los nombres las listas con los nombres de las personas que irán en la boleta es decir por lo menos yo no advierto en qué momento la autoridad electoral podrá incorporar acciones afirmativas porque pues en este momento es algo que escapa de la autoridad electoral y que cae en la cancha de pues los comités o en su caso de los poderes que pues estarán avalando esas listas nuevamente no se sabe tendremos que esperar seguramente será un tema que entrará al debate público y que se irán tomando las determinaciones respecto de qué medidas se incorporan y cómo se hace otro otro reto importante que también aquí la magistrada Eva refería en el desayuno pues es el tema de darse a conocer a ver si estamos hablando pues de esta cantidad de candidaturas que van a estar compitiendo con los cargos cómo le van a hacer las personas aspirantes pues para que puedan conocerlos si está la previsión de que van a tener acceso a radio y televisión pero es un tiempo muy pequeño para la cantidad de candidaturas que van a estar compitiendo redes sociales pues tal vez existen también aún muchas lagunas sobre la regulación de redes sociales sobre qué sí se puede sobre qué no se puede el papel de los influencers que si le pagaron que si no le pagaron y ahora pues con esta restricción que se tiene también de que no puede haber financiamiento ni público ni privado pues también la tarea de fiscalización va a estar intensa en esta competencia en este tema de las campañas y este reto que tendrán las personas candidatas pues para poder darse a conocer y que la ciudadanía los electores que van a votar por él o por ella pues sepan que están compitiendo vinculado a eso pues está el tema del financiamiento personal en la reforma constitucional quedó prohibida el financiamiento tanto público como privado ahí a muchos nos quedaba la incógnita de que bueno y entonces pues de dónde va a salir el dinero entonces en la reforma a la legislación secundaria ya se incorporó pues esta disposición que dice que van a poder pues sí gastar dinero siempre que sea pues del origen del financiamiento personal hasta donde yo me quedé pero la verdad es que igual y algo me perdí no existen topes de gastos ni se habla de un tope de gasto únicamente está la restricción de que puede ser con tu dinero y pues de ahí viene este el financiamiento para los gastos que tengas para competir por el cargo que problemas advierto yo o retos advierto yo uno pues es la equidad en la contienda lo que ha justificado el financiamiento de los partidos políticos este financiamiento público a los que las candidatas y candidatos tienen acceso pues es que ricos y pobres pueden en teoría competir en igualdad porque hay un dinero público que los respalda para hacer campaña eso no existe por lo menos hasta ahora en como está planteada esta pues esta elección del poder judicial por lo que pues habrá que ver si se incorporan algunas medidas para poder garantizar cierta equidad en esta competencia porque hasta el momento al recaer únicamente pues en el financiamiento personal evidentemente quien tenga pues más acceso pues a recursos propios podrá competir en mejores condiciones que aquellos que no lo tienen y también me lleva al tema de la fiscalización que va de la mano con el financiamiento personal porque si hay una clara disposición de que el INE tendrá que fiscalizar pero si el financiamiento está viniendo de tus cuentas personales ¿qué es lo que va a financiar el INE? pues tus cuentas personales entonces pues las personas que aspiren a estos cargos y compitan con estos por estos cargos tendrán que tener la disposición pues de abrir sus finanzas públicas de dar a conocer el origen de su dinero de dónde viene en qué gastan en qué han gastado a quién le han transferido cuándo le han transferido y toda esta información que creo que muchas de nosotras y de nosotros pues tratamos de cuidar y de ser reservados con ella pues me parece que no es un privilegio al que pues van a poder acceder las personas que estén aspirando a esos cargos eso pues sin hablar del reto ya para la autoridad electoral de fiscalizar a esa cantidad de aspirantes que ya les refería desde un principio si de por sí ya es complicado hablando de partidos políticos y hablando de candidaturas el ser los lo más exhaustivos posibles pues hablando ahora pues de esta cantidad de cargos estamos hablando de un trabajo más amplio más arduo para la autoridad electoral concretamente para la unidad técnica de fiscalización también algo que ya pues se planteaba aquí el tema de las representaciones de los partidos políticos la ley es muy clara la constitución es muy clara no habrá representación pero no se dice nada respecto de alguna estructura que puedan tener las y los aspirantes digamos no vinculados a partidos políticos pero que a lo mejor sí respalden su candidatura para tener alguna representación en los consejos distritales y en las mesas directivas de casilla ahorita la lógica electoral pues es que los candidatos que compiten por el cargo tienen en todas las instancias una persona que los representa y que vela por sus intereses hasta ahorita como se ve el escenario pues es un privilegio al que los aspirantes a estos cargos no van a poder acceder tendrán que confiar en que la autoridad electoral está haciendo su trabajo y en que lo que está pasando en las casillas pues está siendo lo más apegado a la ley posible porque no hasta ahorita no se prevé que puedan tener una estructura que los represente en esos lugares y si se previera ¿con qué? habría una segunda duda que sería ¿con qué lo financias? hasta ahí dejo yo lo referente a las candidaturas paso ahora a la autoridad electoral ¿no? que también pues tenemos muchos retos como autoridad electoral uno iniciando con el diseño de la boleta ¿cómo acomodar esta cantidad de cargos en una boleta que sea didáctica que sea pues entendible para cualquier elector o electora pues aquí en México todas y todos pues tenemos un voto sepamos leer o no sepamos escribir o no pensemos igual simpaticemos con el gobierno o no estemos de acuerdo con un color o con otro todas tenemos derecho a un voto ¿no? entonces la responsabilidad que le da la ley a la autoridad electoral pues es a construir un documento pues que sea amigable con el elector donde pueda fácilmente registrar su voto vimos en su momento algunas propuestas de diseño de boleta hay que decirlo también aún no avaladas por la autoridad electoral sino fueron algunas que circularon en redes sociales con diferentes diseños una que yo vi y que a mí me generó preocupación constaba de una lista de 81 candidaturas con 9 espacios en blanco en el costado derecho 5 hombres y 4 mujeres y se esperaba que el elector o la electora pues copiara ¿no? es que leyera los nombres y escribiera otra vez los nombres en el costado derecho eso impensable dadas las garantías en las que hemos trabajado en las que hemos avanzado para que cualquier persona pueda emitir su voto y lo segundo el tiempo que le va a tomar un elector el copiar a un hombre o sea si estamos hablando de esta cantidad de cargos de esta cantidad de candidatos y además tener que copiar uno por uno estos nombres en la segunda columna pues habla de pues un tiempo muy demandante para las personas que tengan que salir a votar entonces habrá que ponernos creativos como autoridad electoral habrá que pensar qué diseños se pueden implementar qué medidas se pueden incorporar en la boleta para que sea muy difícil que un voto se anule porque también decimos cinco hombres cuatro mujeres ¿qué pasa si voto por seis hombres y tres mujeres? ¿cuáles cinco hombres sí o cuáles tres mujeres sí? hay muchas incógnitas que aún no se resuelve que pues iremos como hemos ido con el voto gradualmente donde el tribunal electoral pues ha ido sentando jurisprudencia y en la autoridad electoral hemos ido a golpe de sentencia aprendiendo pues a leer la intención del ciudadano al momento de emitir el voto en esta elección del poder judicial esos precedentes no los tenemos tendremos que empezar de nuevo pues con este nuevo diseño que se proponga desde el Instituto Nacional Electoral y también aquí hablando de la boleta me lleva pues algo muy operativo que aquí mis colegas del INE van a entender claramente que es el tamaño de los paquetes y de las bodegas nuestros paquetes electorales que se reciclan elección tras elección están construidos para cierta cantidad de documentación para cierto tamaño de documentación y a su vez nuestras bodegas electorales están físicamente construidas para albergar una cierta cantidad de paquetes electorales con un cierto tamaño de paquetes entonces si estamos hablando que son más elecciones que son a lo mejor boletas más grandes por la cantidad de candidaturas estamos hablando de boletas más grandes que por lo tanto requerirán paquetes más grandes y que por lo tanto requerirán bodegas electorales más grandes esto hablando de 2025 y no de Veracruz ni de Durango porque cuando ya exista coincidencia entre las votaciones del poder judicial y el poder ejecutivo y el poder legislativo pues nuestras bodegas usualmente se destinan a albergar las boletas pues utilizadas para esos poderes pero hasta ahorita no están acondicionadas para poder resguardar las boletas electorales del poder judicial ¿qué se necesita ahí? ya lo decía muy bien la magistrada dinero para poder o hacer nuevas bodegas o adecuar las bodegas que ya tenemos para pues poder resguardar esa documentación y ahí va cobrando sentido pues estos 13 mil millones que tanto ruido no han hecho en el debate público eso digamos eso es lo que hasta ahorita tenemos la vía para solucionar pero después con la cantidad de candidaturas tenemos también el problema de cómo vamos a contar los votos ahorita cuando recibimos una boleta pues viene tachado un partido político y entonces los agrupamos por partidos políticos y tenemos unos 10 montoncitos y entonces contamos los que cada partido político recibió si hay pierde porque es muy complicado capacitar o sea sigue siendo complicado pero ahora con 81 candidaturas y una infinidad de combinaciones ¿no? o sea porque no sabemos por cuáles 5 o por cuáles 4 van a votar el escrutinio y cómputo también va a ser muy complicado y lo va a hacer en casilla y lo va a hacer en las sedes distritales entonces aquí se ha hablado de soluciones que han implementado en otros países por ejemplo el lector óptico para que ya no sea algo manual sino que sea algo tipo Ceneval como califican los exámenes pero en realidad no lo sabemos también habrá que ponernos creativos como autoridad electoral habrá que ver de qué manera vamos a procesar pues la emisión de esos votos vamos a llenar las actas de escrutinio y cómputos y vamos a poder dar resultados con oportunidad porque además hasta ahorita también hay un cambio respecto de cuándo inician los cómputos para el Poder Judicial y cuándo para los demás poderes apenas recibamos el último voto empezamos nosotros con cómputos y nos arrancamos ¿cómo lo vamos a hacer? aún no lo sabemos tenemos ese pendiente con mucho ánimo y además sin interrumpidos es verdad y por último algo que ya refería que es la cartografía electoral no necesariamente hay coincidencia entre las demarcaciones jurisdiccionales y las electorales caso Tabasco con Veracruz todo el sur de Veracruz pertenece a Tabasco ahí ¿se puede solucionar? sí es un tema de ver pues cómo van a quedar esta coordinación entre los consejos distritales que usualmente responden al consejo local de Veracruz y ahora no sé tal vez tengan que responder al consejo local de Tabasco o tal vez se lo manden a Veracruz al consejo local de Veracruz y después el consejo local de Veracruz al consejo local de Tabasco no sabemos hay una falta de coincidencia pero en mi opinión se puede resolver nada más pues habrá que trabajarlo y ya no me voy a extender más con la autoridad voy a pasar pues con los electores que también tienen pues una serie de retos importantes lo primero pues es conocer a sus candidatos ya también se decía aquí muchos no conocíamos me incluyo pues cómo estaba conformado el poder judicial ¿no? qué jueces corresponden a mi distrito qué jueces corresponden a mi entidad cómo están los circuitos cuántos cargos hay en la Suprema Corte cuántos cargos hay en la sala superior cuántos en las salas regionales y es una información a la que ahora pues tendremos que conocer tendremos que formarnos en eso pues para poder elegir de una manera informada pero además pues hacer un esfuerzo por conocer las opciones que tenemos sobre la mesa y quiénes son las mejores opciones pues para poder pues elegir aquello que nos convenga más pues como país o como electores ese es de los retos creo yo más importantes lo segundo la duración en la emisión del voto o sea tenemos que ir listos para esperar parece ser pues largas filas a las afueras de las casillas este también el propio tiempo nuestro para poder emitir el voto va a ser demandante esto es si no cambia el esquema que tenemos ahorita de 750 electores por una casilla este pero pues hay que irnos también preparando para eso y también otro muy importante es documentarnos para saber la manera en la que podemos emitir nuestro voto con más certeza ya les decía yo qué pasa si debía elegir cinco mujeres y cuatro hombres y elegí seis hombres y tres mujeres o sea se anula mi voto se anula por algunos se anula por todos qué pasa entonces seguir con la información muy clara y detallada para que al momento de pues emitir nuestra votación no haya lugar a duda para los funcionarios de mesas directivas de casilla o después para los consejos distritales o después para el tribunal sobre lo que yo quise decir sobre las personas que quise elegir y mi voto pueda ser bien contado y bien clasificado pues yo hasta ahí lo dejaría no sé cuánto tiempo hablé pero hasta ahí lo dejaría muchas gracias por eso muchas gracias maestra Tapia por compartirnos esta complejidad pero también estos avances que ya se llevan dentro del Instituto Nacional Electoral y que efectivamente se va avanzando bajo el análisis de pues de toda la estructura del Instituto todos los cuestionamientos la sistematización de datos también que han realizado ya ustedes como autoridad administrativa y que sin duda iremos avanzando y también poniendo mucha atención por parte de las autoridades electorales locales cuando toque regular y operar de manera estatal es momento de la participación del maestro Hernán González Sala presidente de Red Cívica y consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco maestro Hernán muchas gracias por estar aquí adelante muchas gracias querida mía saludo con aprecio a la consejera presidenta agradezco la oportunidad de participar en este grandioso panel saludo a las consejeras consejeros y autoridades que nos acompañan y obviamente a mis compañeras y compañeros en esta mesa a mí me emociona mucho entrar al tema de la reforma judicial porque les compartía hace un momento a mis amigas y amigos que no había entrado de lleno obviamente esperando los tiempos que todavía está en este análisis y obviamente el contexto legal que nos está llevando pero obviamente revisando a cómo ha quedado ya la normativa con la que contamos pues obviamente hay muchas inquietudes que nos deberían ocupar sobre todo porque los que conocemos en la materia electoral sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo igual parecería que tenemos así valga la expresión como una maldición siempre decimos este es el peor es el mayor reto electoral que vamos a enfrentar pero viene posteriormente algo más grande y yo creo que esta esta elección extraordinaria judicial es el mayor reto que todas las autoridades administrativas jurisdiccionales así como las fiscalías también van a enfrentar porque estamos en una carrera contra el tiempo estamos en una carrera contra el tiempo y obviamente han tocado puntos medulares cada uno de las personas que me antecedieron y obviamente como dijo ya el presidente del tribunal de Quintana Roo nos llevamos más preocupaciones salen más preguntas una de las situaciones que pude detectar son las acciones afirmativas como ya lo mencionó ahorita la compañera la maestra Elizabeth Tapia hay una cuestión ya de naturaleza siempre las acciones afirmativas son antes de que exista una convocatoria y ya la convocatoria pues ya se realizó ¿cuál sería mi punto de opinión muy personal? obviamente cuidando los tiempos y como ya lo dije desde un inicio esto se está construyendo que aquellas personas que pertenezcan pertenezcan perdón a grupos de situaciones de vulnerabilidad hablando por mencionar algunas indígenas personas con discapacidad de la diversidad sexual pues el momento procesal idóneo es obviamente a la convocatoria impugnar a la convocatoria eso lo digo ahora sí con todo el cuidado porque obviamente nosotros como autoridades ya vamos a estar en un momento posterior lo mencionó claramente así está estipulado en la legipe quienes van a a seleccionar es el comité de evaluación por medio de 10 personas y luego viene una insaculación y son 3 ahí viene una primera preocupación esto impacta en la boleta que tantos han mencionado las boletas son 7 elecciones que se han estado contando de las autoridades que se van a elegir y nada más en el ámbito federal quienes son siempre siempre hay entidades que les va a tocar primero enfrentar este tipo de escenario y los que se sacaron el boleto de la lotería aquí es obviamente Durango y Veracruz van a tener elecciones de ayuntamientos ahí van a sumar una si ya hay 7 son 8 pero ahorita haciendo esta reflexión digo yo recuerden que la la gran diversidad esto a consecuencia de como es nuestro sistema electoral es decir que cada entidad tiene una libertad configurativa tienen distintos instrumentos igual de participación ciudadana tenemos la revocación de mandato tenemos consultas tenemos policitos o sea imagínense cuando converjan todos estos tipos de de manera de participar cuánto va a impactar en el tiempo que un ciudadano y una ciudadana acuda a la a la urna a la mesa directiva de casilla para emitir su voto ya en diversos estudios que aisladamente han estado realizando personas se ha llegado a pensar que se puede llevar 8 minutos para para hacer la votación de estas 7 boletas pero necesariamente nosotros que trabajamos con con grupos en situación de vulnerabilidad no podemos dar un paso atrás de lo que ya se ha ganado estamos hablando de que hay una boleta para que puedan votar personas con discapacidad visual estoy hablando de braille imagínense si una persona con todas este obviamente sus facultades físicas tarda en 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 votar pues imagínense esa boleta llena de nombres que todavía no sabemos realmente cómo va a ser se tiene que hacer un análisis profundo se tiene que hacer simulacros para ver la viabilidad de que no demos un paso atrás en derechos humanos en la accesibilidad de todas las personas para que puedan realizar el sufragio si hacemos el ejercicio de multiplicar esos ocho minutos por la media de las personas que votas en cada entidad podríamos sacar ahí unas cantidades que puedan asustar porque hay una mampara si votan cuatrocientos personas doscientas van a pasar al mismo tiempo recuerden que son dos lados en la mampara pero si se van a llevar ese tiempo más las personas con una discapacidad cuánto van a tardar eso es un ahí hay una tarea pendiente que creo que se debe analizar obligadamente estando en Oaxaca pensé en las personas indígenas acciones afirmativas deben haber personas indígenas magistradas jueces yo digo que sí yo digo que sí pero es es algo que quiero dejarlo ahí como algo provocador para que vayan analizándolo de alguna manera ustedes también me preocupa quienes van a impugnar de primera mano pensamos que son las personas que van a participar porque por la ausencia de partidos políticos pero también me daba vueltas la idea de que si están postulando los poderes los poderes podrían impugnar algo que vean que no 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 están de acuerdo son algunas este inquietudes que tengo al respecto la conformación en que se encuentra cada entidad federativa va a ser decisiva también para poder realizar estas elecciones como ya lo dije uno de los estados más complejos demográficamente no me lo va a dejar mentir aquí la magistrada es Veracruz es el estado más largo de toda de todo el país y hay una complejidad operativa por su demografía y obviamente ahí impactaría esa situación que ya se mencionó efectivamente hay tres tres circuitos judiciales que comparten un municipio hizo conformación Coahuila Durango Tabasco Veracruz y Baja California Sonora eso yo creo que se puede solucionar simplemente con el sistema si en algo hemos avanzado muchísimo es en el sistema de cómputo sistema de jornada que tienen tanto los el INE como los los OPLES hemos desarrollado sistemas muy efectivos y sería una cuestión de de coordinación de subir resultados y obviamente lo pueda visualizar este quienes vayan haciendo las sumatorias obviamente ante una boleta compleja que creen que va a impactar un acta bastante compleja un acta de escrutinio y cómputo que puede ser muy compleja vamos a hacer este ejercicio aritmético ministros y ministras son 27 candidaturas por cada poder ejecutivo ya lo mencionaron aquí mis compañeras y compañeros son 81 nombres que pueden aparecer en esa boleta y todavía la boleta es la primera boleta paritaria que voy a ver en mi vida porque no ha habido una boleta paritaria aquí te dice son 5 mujeres que vas a escoger para ministra y 4 hombres si se llega a marcar fuera de esa cantidad de lo que ya quedó establecido aquí en el ejipe es nulo va a ser un voto nulo pero imagínense sentado en esa mesa ya estuvieron tantas horas y luego hay mesas directivas de casilla donde hay condiciones donde no hay luz donde hay mosco como en tabasco donde hay calor y hay mucho cansancio y todavía tienes que hacer todo ese cálculo aromético y hacer el llenado de las actas si algo me ha dejado la experiencia es que el llenado de las actas es medular nos evitan dolores de cabeza en los consejos distritales a la hora de realizar el cómputo porque si no ¿qué es lo que va a suceder? recuentos ese es otro tema ahí que obviamente es una tarea que va a desarrollar el INE algo que me da tranquilidad siendo consejero de un órgano público local electoral es que las directrices nos las va a dar el INE el INE ahorita va a asumir toda la responsabilidad y va a dar las directrices para que nosotros resolvamos como un apasionado del cómputo yo veo por ejemplo como van a ser los recuentos totales los recuentos totales operan hay una máxima que la mayoría de las leyes locales la tienen es el recuento total por diferencia entre el primero y segundo lugar del 1% o menos en el caso de Tabasco para la gubernatura la única forma que opera ese recuento total es por distrito Tabasco tiene 21 distritos en cada distrito que vaya apareciendo esta hipótesis se hace un recuento total pero por ejemplo para las elecciones de ministro yo quiero pensar que va a operar de la misma manera que opera para la presidencia de la república que a final de cuentas cada consejo distrito hace aplica esta parte normativa pero en el caso de las salas regionales ahí ahí me salta porque son más votos y obviamente cómo operaría existe la posibilidad que puedan implementar como ya está en la ley igual las senadorías las senadorías hay un procedimiento que dice que se hace por insaculación de algunas casillas un porcentaje y ese es el recuento que se hace cuando hay el escenario del 1% entre el primero y segundo lugar yo creo que sería un camino viable porque cuando se genera un recuento total de una gran cantidad de casillas es un un desgaste en todos los ámbitos estoy hablando presupuestalmente y y sobre todo el cansancio humano en Tabasco tenemos algunos distritos que están conformados por tres municipios ahorita en la elección que acaba de pasar eh computaron primero gubernatura posteriormente diputaciones y luego tres municipios y cada municipio obviamente tenía a veces la dificultad de que estaba ligado con otro distrito y uno era cabecera de 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 municipio y tenían que enviar el acta y es una una situación bastante compleja logística y operativamente ahora bien con respecto a la fiscalización también me llama la atención que van a ser por sus propios recursos ya lo mencionaron este aquí el que más tenga y obviamente hasta el tope porque aquí hay un articulado que te dice te voy a fijar un tope y de ahí no debes pasarte también le dice puedes hacer campaña en redes sociales pero algunos que ya te dan conocimiento cuando quieres hacer difusión algo en facebook tú le inviertes una cantidad de dinero y se refleja mucho más lo que hayas publicado en cuestión de que quieras vender algo o darle difusión a un evento aquí la legipe quedó que está prohibido no lo pueden hacer me preocupa que no van a poder hacer campañas como las campañas normales en los cargos públicos no vamos a ver espectaculares no vamos a ver esa promoción de entrega de por ejemplo playeras y todo ese tipo de cosas que a veces yo pienso respetuosamente que poco abonan en convencer a una persona para que vote por una opción pero si también dice claramente que solamente por papel escrito es que se van a poder entregar lo que son las propuestas de campaña un área de oportunidad que va a tener este proceso son los debates van a ser medulares los debates pero yo creo que no nada más se deje y se apueste por las redes tecnológicas y por la televisión hay que buscar los espacios como en el que nos encontramos el día de hoy con jóvenes hay que buscar las universidades hace muy poco en las primeras reuniones que hubieron en el INE hubo una aportación que decían y por qué no y por qué no la integración de las mesas directivas de casilla la hacemos con puros jóvenes y creo que ahí puede ser más fácil ahí quedó en el aire obviamente es algo que analizará el INE y pues obviamente ellos entrarán y decidirán de qué manera lo podemos realizar también es muy diferente manejan las etapas que van a tener este proceso preparación de elección la convocatoria es ahorita es la etapa en la que nos encontramos posteriormente la postulación de candidaturas retomo el punto de las de las postulaciones no me quiero imaginar un escenario adverso van a haber muchas personas que van a querer participar porque los requisitos no son tan tan complejos para poder participar pero los que no se sientan favorecidos a la hora de la designación del que tengan los comités porque son tres comités cada poder cada poder va a tener su propio comité van a poder impugnar o sea ahí advierto que podría verse un fenómeno de muchas impugnaciones y va a haber una carga considerable a los órganos jurisdiccionales en materia federal que otra cosa les podía comentar el tiempo de campaña se maneja que serán 60 días para poder realizar estas campañas también también la misma legipe establece como ya lo mencionó la magistrada Eva reitera lo que dice la constitución no pueden participar partidos políticos y las personas servidoras públicas no pueden realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente un efecto que puede estar ya sucediendo es que veamos ya magistraturas que de repente ya están apareciendo mucho en la lente y en el foco y ya pudieran estar como se llama ganando tiempo a la situación es un ahora es un fenómeno que he estado detectando igual les quiero leer el artículo 511 dice el consejo general del instituto aprobará el plan de coordinación y llevará a cabo la instalación de consejos locales distritales estrictamente indispensables para la realización de la elección que corresponde no entiendo lo de estrictamente indispensable porque aquí se tienen que colocar los 300 distritos porque si no se llega a instalar uno pues obviamente no podría funcionar el desarrollo de la organización en esta elección también menciona que los organismos públicos locales podrán coadyuvar en las tareas posteriormente en el siguiente articulado dice los organismos públicos locales deberán coadyuvar hay muchas situaciones ahí que obviamente son dignos de análisis y ir esto unificando criterio por llamarlo de alguna manera en el artículo 522 en el numeral 2 ahí están los topes de gastos personales el principio de equidad en la contienda podría estar en duda por esta situación de los límites sobre todo porque van a participar los que tengan obviamente cómo realizarlo el financiamiento público esa ha sido su su justificación para que haya un piso más o menos parejo en la competencia y obviamente pues menciona que está prohibido las erogaciones de recursos públicos o privados esto tiene mucho que ver con lo que yo con aquellos que participen y estén dentro desempeñando el cargo para el que se postulan posiblemente algo que me llamó la atención también a diferencia de los procesos electorales aquí se van a poder registrar a varios cargos no como sucede por ejemplo cuando hay un candidato a presidente o presidenta diputados no puedes participar por distintos cargos aquí la legipe habla que podrán y no entorpece esta situación es algo que obviamente deberíamos revisar la experiencia que tuvo Tabasco con la pandemia en el proceso electoral 2020 2021 fue algo que mencionó hace un momento la maestra Elizabeth Tapia nos impactó en los inmuebles que escogimos los espacios para los recuentos ahorita también lo dijo ella con los paquetes electorales las dimensiones de los paquetes electorales por la cantidad de boletas pues obviamente van a ser más grandes y por ende se van a tener que buscar inmuebles de mayor tamaño que cuenten con los espacios esas bodegas y les digo algo en el caso de Tabasco vaya que sufrimos para encontrar inmuebles en estos dos últimos procesos uno por pandemia y el otro porque no encontramos inmuebles que cumplieran con los requisitos fiscales que estuvieran al día en sus pagos de impuestos y estaban impedidos para hacerle la contratación de esos inmuebles en ese sentido pues obviamente ahí habría una complicación quiero pensar que obviamente como primero van ya lo mencioné nuestros hermanos de Durango y de Veracruz ahí vamos a tener una gran oportunidad de ver como un laboratorio es un laboratorio que va a suceder allá porque allá va a estar el peor escenario al ser concurrente con este proceso electoral aún así hay mucha incertidumbre porque también como en mi entidad todavía podría darse que nos subamos al barco de la elección del 2025 y es por eso que agradezco la oportunidad de estar aquí empapándome del tema con mis compañeros y compañeros porque ya necesitamos ir arrastrando el lápiz e ir construyendo previendo cualquier situación realmente en la implementación comparar la demografía judicial con la demografía electoral yo no encontré mayor complejidad más que en esas tres tres casos que ya fueron mencionados y pues obviamente habría que que hacer las adecuaciones sobre todo operativas y logísticas hay que apostarle mucho y va a ser medular que la ciudadanía conozca las boletas si la ciudadanía no conoce cómo son las boletas y cómo se va a votar podríamos tener un escenario adverso yo creo yo creo que ahí está la clave del éxito de hacer una campaña como nunca se ha hecho me refiero que nunca se ha hecho porque tenemos tantas cosas que realizar las autoridades administrativas electorales que obviamente hay un momento exacto que se le apuesta a darle difusión a las a las boletas siempre con el cuidado que los partidos son muy celosos de que no me vayas a dar un ejemplo aquí porque me estás induciendo al voto a cierta candidatura a cierto partido esta vez no vamos a tener ese problema pero también va a haber que familiarizar e ir vinculando a la ciudadanía de cómo van a ser las boletas que se van a utilizar en este proceso la verdad que tenía otras cosas ahí pero por cuestión de tiempo yo creo que es suficiente lo que les he compartido y la verdad que muchísimas gracias tienen un hermoso estado qué bonito es Oaxaca muchísimas gracias muchas muchas gracias maestro Hernán González consejero electoral de Tabasco y antes de continuar a la etapa ya final de preguntas y respuestas yo quiero aprovechar este foro que tenemos hoy y retomar la propuesta que en el camino veníamos comentando con la doctora Eva Barrientos y quiero hacer su propuesta una formalidad para que realicemos en las siete entidades federativas de la tercera circunscripción plurinominal este tipo de difusión que realicemos con la ciudadanía pero también con las autoridades electorales para a la par hacer una mesa técnica de de discusión y de propuestas y pues qué mejor que esto haya salido en el estado de Oaxaca así que ojalá contemos con ustedes y con toda la familia electoral que ya se ha comentado para este pues a propuesta doctora Eva por favor si les comentaba y que coincido también con como finalizaba Eli y estaba platicando pero reconocer que la iniciativa fue de de aquí de la consejera Jessica de hacer este tipo de foros porque todavía si nosotros como autoridades que hemos realizado muchas tanto del ámbito administrativo organizado muchas elecciones y muchas impugnaciones que hemos resuelto respecto a tenemos muchas dudas pues la ciudadanía yo creo que todavía lo tiene menos claro entonces la idea justamente es dar difusión pero además también para que sepan pues que ahora van a tener una posibilidad más que es elegir a la judicatura federal y local me parece que es un tema muy importante que si ya están las reglas hacia ese lado pues tenemos que votar ya dijimos van a salir muy caras a las elecciones entonces ejerzamos nuestro derecho es un derecho que tenemos entonces yo invito a toda la ciudadanía sobre todo a las juventudes porque sabemos que las juventudes solamente está la estadística del Instituto Nacional Electoral que solo votan cuando están estrenando su credencial de elector y de ahí ya no vuelven a votar hasta allá a los treinta y tantos entonces de verdad que hay que ser conscientes y pues es una responsabilidad y un derecho el votar ahora también en estas elecciones de la judicatura y de ahí la idea pues de hacerlo en toda la circunscripción con diferentes autoridades electorales y pues muchas gracias por el apoyo al Instituto Electoral del Estado de Oaxaca muchísimas gracias Muchas gracias ¿Algún panelista que quiera hacer uso de la voz antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas? Muy bien si alguien desea elaborar o manifestar alguna pregunta por favor le pediría que nos indicara si no tenemos micrófonos más que dos voy a permitir Gracias buenas tardes mi nombre es Rebeca Garza estoy en presidencia aquí del IEPCO una bueno bienvenidas bienvenidos una pregunta tiene que ver con la reforma modificó las etapas del proceso electoral agregó dos etapas más la emisión de la convocatoria y la como cuando el INE emite las candidaturas entonces una pregunta que yo me gustaría hacerles que desgraciadamente no lo legisló la Cámara de Diputados pero quedará pendiente aquí para quienes están en el poder local no para las locales es la jornada electoral como bien lo dijeron va a ser muy problemático que el día de la jornada electoral también se lleven al mismo tiempo los cómputos distritales de manera simultánea y paralela así dice la ley y recordemos que los consejos tienen que instalarse pues de manera en pleno y luego cómo te integras en grupos de trabajo y luego tus casas van a estar en campo y luego cómo mantienes la cadena de custodia entonces pero no solamente eso la pregunta en concreto es si se ha dialogado al interior del INE al interior de las autoridades jurisdiccionales al interior de los poderes legislativos la posibilidad de que acá vimos un paradigma o sea ya llevamos organizando elecciones bajo un modelo de los noventas ahorita lo decía el consejero de imprimir n boletas enormes y ya vimos los modelos y de tal manera inclusive la reforma dice que se debe de privilegiar la modalidad electrónica o sea ya lo da la reforma entonces cambiar el paradigma de que la jornada electoral no dure un día sino que dure un periodo como de 30 días y esto no es no me lo estoy sacando bajo la manga por ejemplo ahorita iniciamos la consulta infantil y está durando 30 días y ya ha sido un ejercicio exitoso en otra modalidad de voto como el voto postal pues no es un voto es un voto que tiene un periodo de duración y no ha habido problemas de legalidad de falta de certeza y actualmente en Estados Unidos hay una gran cantidad de votos o sea hoy es la jornada si mal no recuerdo pero hoy pero una gran cantidad de votos ya fueron emitidos previamente esta modalidad es para repensar las etapas de la jornada electoral no solamente de la reforma de la elección de personas ciudadanas sino de todas no me dejarán mentir mis compañeres del INE la cómputo se ha vuelto la locura entonces creo yo que permitiría resolver no solamente el problema de cómputo sino por ejemplo la modalidad de votación o sea si tú tienes no es lo mismo que le des a unas personas a la ciudadanía que tiene que votar por 40 o 50 candidaturas pero tiene 30 días para analizarlo para emitir su voto para dialogarlo porque creo que votar como sistema de democracia también implica diálogos que se construyen y se tejen con la comunidad pienso yo que podemos en las comunidades indígenas incorporar centros de votación porque claramente hay una casilla tradicional no será suficiente por toda la innovación que se están incorporando inclusive para los centros urbanos que están sumamente tecnificados a lo mejor ya es momento de valorar si no el voto postal es decir que yo elija que me den de baja en el listado nominal y me den de alta en otro listado de voto postal también podemos tener voto por internet para quienes puedan la tecnología sea es decir empezar a explorar otras modalidades de voto de lo que tenemos un México pluricultural esa es la pregunta que dejaría y la última cosa que yo quiero intervenir además es para aclarar las acciones afirmativas Josué Nava es un abogado que hizo una convocatoria a diferentes personas de la sociedad civil donde me tuve la oportunidad de sumar e hicimos llegar dos tipos de impugnaciones a la convocatoria bueno una es a la convocatoria de la reforma judicial justamente porque no considera acciones afirmativas no le estamos diciendo al tribunal cómo debe de ser lo que habla sino pues que él y estamos utilizando los mismos argumentos que el tribunal utilizó para es decir no nos estamos yendo tampoco a convencionalismos internacionales por aquello de la supremacía constitucional pero sí a los propios argumentos del tribunal de tal manera que esperamos que no se pueda desdecir ¿no? pero estamos aunque lo estamos moviendo personalidades LGBT estamos solicitando acciones afirmativas para todos los grupos prioritarios esto es muy importante decirlo y la otra impugnación fue ante el INE ante posibles omisiones porque si bien ha detenido el procedimiento sabemos que tiene que emitir lineamientos y posteriores acuerdos entonces justamente anticipándonos a eso también hicimos otra otra opción juicio para la protección de los derechos políticos electorales solicitando que se pronuncie el tribunal ante una posible omisión del INE y los propios tribunales porque no hay acciones afirmativas en esta elección gracias muchas gracias Rebeca Garza ¿alguien más que desea hacer otra interrogante? si adelante si le facilita si les parece tomamos primero las preguntas y ya cerramos con la respuesta bueno primero que nada buenas tardes como bueno soy estudiante me surgió una pregunta que es ¿cuál es la postura del INE respecto a la reforma judicial en México y cómo consideran que afectará a la democracia y a las instituciones electorales? muchas gracias ¿alguien más? que desee bueno buenas tardes yo igual soy estudiante de la licenciatura en derecho y mi pregunta es ¿en qué medida la reforma judicial pondrá a influir en la autonomía y operación del INE? muchas gracias ¿alguien más? tengo cerraríamos con otras dos preguntas que nos hicieron llegar de manera escrita primero dice ¿de qué sirve la votación si lo van a determinar la selección de magistrados ministros y jueces por el consejo me imagino que es por el comité por los comités la dirige nuestro amigo Sergio no perdón se la dirigen a nuestro amigo el maestro Sergio y la siguiente es ¿cuál es la función del consejo selectivo? y la dirigen a la maestra Elizabeth Tapia por favor maestros entonces primero tuvimos la participación sobre las acciones afirmativas y las modalidades de voto para la jornada electoral que realizó Rebeca Garza y también la de nuestro compañero universitario ¿cuál es la postura del INE referente a la independencia la autonomía de las autoridades judiciales? no sé si alguien desea responder adelante maestro sí bueno a mí me llamó la atención lo que mencionó la maestra Rebeca porque efectivamente fue algo que no no les compartí y a mí me llamó la atención cuando lo encontré aquí en la legipe artículo 531 los consejos distritales realizarán el cómputo de las boletas o las actas que contenga las votaciones de las elecciones de personas juzgadoras a partir de la llegada del primer paquete y concluirá hasta que se reciba y compute el último paquete yo creo lo digo respetuosamente que aquí se les fue a como está configurado la primera reforma que se conoció como el plan B el único OPL de todo el país que realiza el cómputo el mismo día de la jornada es el de la Ciudad de México es un cómputo que hasta el día de hoy me llama la atención pero por lo complejo que puede llegar a ser que a como te estén llegando los paquetes obviamente realizas el cómputo pero siempre he pensado que esto atiende a la gran estructura infraestructura personal que ya tiene profesionalizado el el Instituto de la Ciudad de México que pueden hacer este tipo de cómputo no dudo que quizás en un futuro hacia allá avancemos y sería el escenario este idóneo para realizar un cómputo y ahorrar sobre todo lo que se eroga luego en los posteriores días para ir desarrollando los cómputos en el siguiente numeral yo creo que ahí es donde está la solución porque le dan la facultad y dice el Consejo General emitirá los lineamientos que regulen esta etapa ya ahí con esa facultad obviamente va a ser las adecuaciones de los lineamientos el INE y de esta manera pues obviamente van a dar la directriz de los cómputos actualmente cuando vamos a realizar cómputos en los procesos electorales el INE emite las bases generales para el desarrollo de los cómputos distritales de las entidades federativas de ese documento cada OPL emite unos lineamientos para el desarrollo de los cómputos pero tenemos que ir respetando obviamente todos los elementos que incluyen a excepción de aquellos OPL que tienen una configuración distinta de cómo realizan los cómputos hay distintas instituciones que como lo dije de un principio nuestro sistema es tan pero tan carismático muy distinto a muchos países que cada entidad federativa algunos tienen consejos distritales otros tienen consejos distritales municipales otros tienen consejos municipales otros tienen comités y así hay distintas conformaciones y obviamente cuando una ley electoral local está muy pero muy precisa y descrita en la forma en que se realiza un cómputo ahí ya no aplica el reglamento de elecciones que es el que nos vincula a todos los OPL del país con respecto a las acciones afirmativas como lo dije desde mi intervención creo que el momento idóneo era ese y que bueno que exista ya ese precedente porque obviamente deberán pronunciarse para sobre todo por los tiempos cuidar los tiempos porque los tiempos son muy cortos y ahí me voy aquí con la compañera la magistrada Eva y el magistrado Sergio que no quisiera estar en sus zapatos por los tiempos tan cortos que van a tener para resolver este tipo de incidencia porque el principio de definitividad va a estar operando igual que en un proceso electoral ese sería mi comentario gracias muchas gracias maestro Hernán consejero electoral de electoral de Lopla de Tabasco y tiene dos preguntas la maestra Elizabeth Tapia una que le pasé por escrito y la que realizaba también el joven universitario sobre la postura delineante esta reforma adelante bueno me tocaron las preguntas más difíciles por eso estaba buscando un poco de tiempo para poder responder lo más puntual posible y con la información más certera lo cierto es que son reformas muy novedosas entonces lo revisamos y lo estudiamos a lo más posible pero hay información que es necesario volver a consultar entonces aquí la que me pasaron por escrito es cuál es la función del consejo selectivo entiendo que se refieren a los comités de evaluación cada poder tendrá que integrar un comité de evaluación integrado por cinco personas quienes serán las encargadas de emitir una convocatoria particular para el poder el senado emite una convocatoria general a partir de eso hay quince días para que cada poder integre su propio comité con cinco personas de reconocido prestigio esas cinco personas emiten una nueva convocatoria lo que la ley dice es que ellos fijarán sus reglas de funcionamiento entonces no dice mucho más que eso ellos reciben son quienes reciben a los aspirantes a ser candidatos o candidatas las revisan y seleccionan las diez mejores perfiles que ellos estimen que son pues digamos las que pudieran desempeñar una mejor función dependiendo del cargo que sea y de esos diez que seleccionen para sala superior sala regional suprema corte y me parece que el de disciplina judicial después una vez que tengan los diez nombres lo reducen al número de postulaciones que diga la ley es decir tres y dos dependiendo del cargo a través de una insaculación entonces la insaculación que es un sorteo tomemos por ejemplo suprema corte nueve vacantes entonces el comité elige noventa personas que son de todas las que se inscribieron las que tenían los perfiles así mejores los más destacados los que pudieran tener el mejor desempeño una vez que tienen esos noventa necesitan reducirlo por poder a veintisiete decíamos entonces para lograr reducirlo a esos veintisiete hacen esta tómbola este sorteo o como dice la ley esta insaculación entonces ya integran la lista con los veintisiete y se la entregan pues al poder que los haya nombrado ya sea ejecutivo legislativo o judicial y el poder recibe esa lista se la entrega el senado y es el senado quien posteriormente se la hace llegar al INE para que el INE construya la boleta es decir los comités de evaluación son quienes valoran los perfiles de las personas que se van a postular y que en un último momento van a acabar apareciendo en las boletas que la ciudadanía va a poder elegir y luego la segunda pregunta que la anoté por aquí era sobre la postura del INE y el efecto de la reforma al poder judicial en la democracia digo yo desde el inicio planteé que me excluyo de este debate me parece más relevante y más importante respecto de la pertinencia la constitucionalidad la idoneidad porque me parece que no nos compete como autoridades electorales el INE lo que tiene frente a sí pues es acatar lo que pues se determine al final que queda como texto vigente en la constitución y a partir de lo que quede pues en la constitución acatará la legislación secundaria tomará los acuerdos y pues hará una realidad lo que quede en la constitución pero eso que quede allá escapa de la autoridad electoral y me parece que se trata de un debate más grande y creo yo también más importante y más interesante pero que pues no queda en la cancha de las autoridades electorales muchas gracias maestra Tapia maestro Sergio por favor muchas gracias la pregunta es ¿de qué sirve la votación si lo va a terminar la selección de magistrados ministros y jueces por los comités? bueno iniciaré estableciendo pues que sirve todo el voto popular es el que va a regir más que nada la elección de ministros jueces y magistraturas es el andamiaje constitucional y legal que se ha propuesto para la elección popular de estos encargos sin embargo como ya ha referido magistralmente la maestra Elizabeth los comités de evaluación van a ser aquellos entes que propongan en su momento los perfiles más idóneos a través de una metodología que van a construir a través de entrevistas a través de propuestas y en base a eso irán construyendo las listas correspondientes van a ser los que van a proponer hagamos un símil en los cargos de elección popular los que proponen son los partidos políticos en este caso va a ser los comités de evaluación de cada poder los que van a proponer a las candidaturas que van a ir al voto de la elección popular sirve de mucho es de todo sin embargo cada comité tendrá la precisión de evaluarlos conforme a su metodología a efecto de establecer los mejores perfiles los más idóneos a efecto de en su momento ir a buscar el voto popular y es importante referirlo vaya no los jueces de entrada nunca hemos sido populares siempre el 50% van a estar inconformes con alguna resolución del juez y es lo que hay que cambiar vaya de paradigma vaya no pues bueno sin hacer campaña electoral o en bajo protesta decir la verdad no conozco hay un juez del tiktok pero bueno él por demás ya tiene un posicionamiento en este tipo de elecciones por eso es que acuciosamente estos comités de evaluación deben de ver cuáles son los perfiles más idóneos a efecto de establecer las personas que en su momento vayan a dirimir las controversias en todas las materias por eso yo creo que es muy importante los dos andamiajes son importantes tanto la construcción de las propuestas por parte de los comités de evaluación como el voto popular en su momento de que se les establezca pues la confianza ciudadana a cada una de las personas que son propuestas por los poderes ¿no? de mucho sirve creo que es lo sustancial de esta reforma que los juzgadores sean electos por el voto popular y así va a ser es cuanto muchas gracias maestro Hernán y bueno hemos concluido con este evento creo que hay perdón este doctor adelante este bueno nada más porque están muy interesantes las preguntas y desde luego que con Rebeca coincido totalmente esa es mi postura de ir hacia el voto popular y con voto anticipado como sea digo hacia el voto por internet porque así se hace en muchos lugares ya y el voto anticipado efectivamente en Estados Unidos mañana es la jornada pero así se hace y con eso pues efectivamente ante tantas opciones pues la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir bien respecto a las acciones afirmativas efectivamente yo creo que en este momento se van a definir por las impugnaciones que bueno que ya se impugnó porque como también lo decía hace rato Eli pues esto a las acciones afirmativas se han dado a través de los órganos administrativos o a golpe de sentencia entonces tendrá que haber algún pronunciamiento y respecto al comité también me parece que este va a ser uno de los procesos electorales más impugnados digo ya se impugnó la convocatoria y también ya se impugnó la integración del comité porque es importante este tema el comité se dice que tiene que ser personas que no hay formen parte de partidos políticos que sean personas de reconocida experiencia y trayectoria en materia electoral de preferencia o en otra en otra área pero de reconocida trayectoria entonces eso me parece que es un filtro importante porque la sala superior tendrá que revisar si alguno de estos integrantes forma parte de un partido político porque en redes ya se ha visto que si se ha cuestionado que una persona integrante pues era representante ante un ante un consejo local ante un OPL entonces habrá que revisar y me parece que esto garantiza que sean personas imparciales apartidistas las que definan los perfiles que van a ir a la boleta entonces me parece que se está cuidando cada una de las etapas y por eso es que todo va a ser revisable y me parece que cada etapa cada paso va a ser impugnable pero eso da garantía que se revisó lo que se estableció y que finalmente se cumpla con el objetivo de esta reforma que las las personas juzgadoras mantengan su independencia al juzgar sería cuanto gracias muchas gracias doctora de verdad muchas gracias no sé pregunto a los panelistas si le tenemos yo sé que están con los tiempos muy cortos para poder otra otra pregunta adelante en qué medida la reforma judicial podría influir en la autonomía del INE y en su operación si si la contestó pero si yo no veo un una influencia directa sobre la reforma en la integración del INE hasta ahorita en la reforma del poder judicial como está planteada no se modifica ni la integración ni el modelo electoral se incorpora una nueva elección y le dan nuevas atribuciones al Instituto Nacional Electoral para organizar esa elección entonces hasta como está planteada ahorita yo no advierto una afectación al modelo electoral que tenemos vigente ni en concreto a la autoridad electoral ni al INE como autoridad administrativa ni a los organismos públicos locales se ha dicho que o sea en algún momento valorado un nuevo modelo donde los integrantes del Consejo General sean electos y ese es un esquema distinto pero esa no es la reforma que tenemos en este momento la reforma que tenemos en este momento se circunscribe a el poder judicial magistrados jueces este ministros y la autoridad electoral queda como órgano administrativo que depende del poder ejecutivo pero que es autónomo y que hasta este momento no son electos no sé si fui clara espero que sí muchas gracias muchas gracias maestra Elizabeth Tapia yo quiero agradecer la presencia de todos y todas ustedes y todes también personal del instituto universitarias que nos acompañan representaciones de partidos políticos y funcionariado electoral muchas gracias por estar aquí por supuesto ha sido un honor para mí participar y compartir esta mesa con ustedes sé que sus agendas están sumamente llenas de diversos compromisos y por eso agradezco todavía más el que nos acompañen de manera presencial y bueno es momento de hacer la entrega de reconocimientos le voy a solicitar amablemente a la presidenta del instituto si nos puede acompañar que nos acompañar les opcés de nueve hasta100 en esta mesa que nos acompañe visz s